Pues gente, se viene Resident Evil Village DLC Sombras de Rose Oh Dios mío, el DLC de Village en el que manejamos a Rose, ya sabéis, la hija de Ethan Winters y de Mia Y vamos a ver qué tal está, la verdad no he querido ver mucho, aunque ha habido trailers y movidas, no he querido ver mucho Así que vamos a darle directamente Venga va, Sombras de Rose Oh, qué bonito, tenía que haber hecho la presentación desde aquí, hubiese quedado mejor, pero bueno Normal, fácil o hardcore, normal Para la primera partida, normal, por favor Vamos a ver A ver qué nos encontramos Vale Vamos a observar detalladamente ¿Tú quién coño eres? Buen tiempo Anda Qué moderna ¿Querías hablar de algo importante? Espero que no sea de Chris y de su operación, porque ya le dije a él que de eso nada Sé en qué líos os mete a ti y el escuadrón Houndwolf No, gracias No es eso Es algo sobre ti ¿De mí? Estoy preocupado ¿Cómo van esos estudios? ¿En serio? Eso es lo que querías de ti Hay que estudiar ¿Esas chicas siguen molestándote? Si aún me tratan como a un monstruo Pobrecilla Mírame Demonstruo nada Eso es Lo soy Y lo sabes Y por eso no me acerco a nadie en el instituto Si supieran lo que soy Así que No tienes amigos Que le suba el volumen al juego ¿Hablar? ¿Sobre qué? ¿De que no soy humana? ¿O de que soy un bicho raro? Ahí Quizás Pero Eh, tranquilos Casi nunca mato a mis amigos ¿Y si hubiera una manera de Librarte de tus poderes? De librarse Bien, bueno Deja que te enseñe algo ¿Qué me va a enseñar? ¿Qué me va a enseñar? Ya sabes lo de Miranda Y la mutu... ¡Polla! Que fue su investigación Con sujetos humanos ¿Cómo yo? Exacto Lo que no sabes Es que hace poco Encontramos parte De su investigación ¿De aquí quién será el villano, tío? Que descubrió Un cristal purificador Que puede Eliminar la mutomicosa Del anfitrión ¿Cristal purificador? Si conseguimos uno Podríamos debilitar O Incluso eliminar Tus poderes ¿Estás de broma? No 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 Pero sus notas No están completas Sin embargo Creo Que sé dónde Podríamos llegar A encontrar Qué mona, Rose Pues venga ¿Qué esperas? ¿Dónde está? Ahí Ahí dentro ¿Qué? Eso es un fragmento De la megamiceta Almacena memorias De la gente Que pasa cerca De ella Incluyendo a Miranda Y todo Lo que ella sabe Fragmento Si entras en su consciencia Podrías averiguar El misterio Del cristal purificador Espera ¿Cómo que entrar en su consciencia? Bien Te explico Tú Ya ves, eh Nivel De conexión Te permitiría Explorar Su contenido Esto es de locos Tú Estás loco Sí Sí Poco Sí Rose Pero no hay peligro Vale Piensa que es como Caminar por las memorias De alguien ¿Crees que funcionará? Creo que hay que intentarlo ¿Qué hay que perder? Trozo de megamiceta, eh ¿Cómo hacemos esto? Tú Joder Yo No lo sé Prueba Tocarlo Tú A ver qué pasa Vale Como moda Las animaciones ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya se ha fumado algo Oh dios Rose es tan rara Sí Es como si hubiera cosas Que no existen Que mi No te acerques Bicho raro Bien Pues de puta Mejor decir ya tío Lo hacen bullying Pero bien Es como 11 de Stranger Things Dios Ojo Cargando Se ha escuchado a Heisenberg Por lo mismo sale No me extrañaría nada, eh No me extrañaría nada Ay Ay, me duele la cabeza Aún estoy aquí Sí Bueno Cuidado Cuidado que yo creo que esto ya es el sueño, eh Esto es dentro de su mente, yo creo Esto No me gusta Aquí la empezamos a manejar Encuentra el cristal purificador Oh Oh Me pongo caliente como perlilla RS Mirar Ah, bueno Para girar, ¿no? Sí, vale Girar la cámara Qué buena pinta, eh Vamos a ver Vamos a ver De momento A ver Interactuar La investigación de Miranda Concluye que la megamiceta Preserva las memorias De las personas Que han pasado cerca De su área de influencia Absorbiéndolas Hasta formar parte De su vasta consciencia También sabemos Gracias a previos contactos Con el hongo Que las personas Contaminadas con la mutomiceta Están conectadas A una especie de red fungal Si extrapolamos esto Podríamos deducir Que los sujetos Con una fuerte afinidad Con la mutomiceta Deberían ser capaces De utilizar dicha red Para conectar Con las memorias De los muertos Almacenadas en la megamiceta Es posible verificar Esta teoría Con la muestra De megamiceta Del laboratorio Que recogimos Hace 16 años Aún así Necesitaríamos Un sujeto apropiado Capaz de conectar Con el hongo Por desgracia Esto presenta Varios problemas Nuestra organización No permite el contacto Directo con civiles Infectados por la mutomiceta Si es cierto Que las razones éticas Son más que comprensibles Pero ello supone Que nos sea imposible El confirmar esta teoría Me duele pensar En lo mucho Que se beneficiaría El ser humano De esta catalogación Y preservación De la conciencia humana El poder preservar Incluso recuperar Grandes mentes ¿Habrá alguna manera De eludir el reglamento? Esperemos que sí Vamos a ver Nada más por aquí Que yo esté viendo Creo que no Mira la consola interna Y todo Habrá coleccionables Habrá algo No lo sé A ver A ver Hostias Explora los alrededores Bueno De momento Es un pasillo Mucho que explorar No hay Pasillo Un pasillo Pasillín Que es muy recto Por aquí ¡Hala! Fumada Eso es un portal A otra dimensión O yo que sé Como vamos Rose Iba a coger armas Pero Escúchame Vale Que es una pared Tío Ya Vale Tenemos recto Y una puerta La puerta Tiene sangre Con tomate Eso no sé si Vale Es que es por la puerta De hecho Por aquí No hay nada ¡Hostia! Sí que hay Sí Voy a meter la puerta Es que no sé No sé dónde Qué camino llevará Roma La verdad Vale Esto parece Si no me doy prisa Seré la siguiente Necesito el cristal O sea Estás buscando un cristal Como yo ¿No? Estás buscando lo mismo Rose ¿No te apetece sentarte Antes de meterte En faena? Vale Nada por ahí Vamos a volver Recordemos que tenemos También los mercenarios Órdenes adicionales Y el juego Principal en tercera persona Habrá que probarlo A ver Pero De momento no Por allí Por allí A ver Hola Ahí hay ¿Qué suena? ¿Qué suena? Me toquen la pilotes ¿Eh? ¿Qué es esto? Zapato Tiene el zapato Aparte de mucha mugre Y mucha suciedad No se puede hacer nada Con el zapato ¿Y para qué es esto? Felipo Oye No es para nada No es para nada Vamos a ver Por aquí ¿Qué va a París? Qué asco ¿Qué es esto? Qué asco Loco Huasca la huasca Vamos a ver Nada ¿Hola? No llames Que no va a salir nadie ¿Eh? ¡Eh! Quieto ahí Seas quien seas ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? Es peligroso ¿El qué es? ¿Por qué? ¿Por qué? Espera Voy a buscar la llave Encuentra la llave de la celda Verás 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 Algo rico va a ver en la celda ¿Eh? ¿Va como muy lenta O es sensación mía? No sé, tío La veo como muy lenta Rose, ¿no? ¡Hola! ¡Hola! ¡Droga! Nada, nada, nada Está la llave de las mazmorras salinas Está por ahí No sé qué Vale ¿Qué haces? Ah, para pararlo ¿Eh? ¿Qué he conseguido comparar eso? No lo entiendo No lo llego a de comprender ¡Ay! Me cago en su puta madre Rose Es... Mi nombre Sí Tiene pinta, ¿eh? Tiene toda la pinta ¿Esto qué es? Mi arte se basa simplemente en decorar los cadáveres de las conejitas La putrefacción no es problema Nota Con un poco de maquillaje parecen más vivas que nunca ¡Joder! ¡Qué mente enferma, Dios mío! Son notas de Miranda, me imagino yo ¡Ugh! ¿Qué ha sido eso? Siento indefenso Necesito una pistola o algo, ¿eh? ¡Ainiza! ¡Weapon! Llave de la celda Vale ¡Hostias! Pero no he mirado al fondo Va a salir un bicho, ¿verdad? Vale Tiene pinta Sí Tiene toda la pinta ¿Qué coño es esta cosa? Objetos clave Ah, bueno, vale Ese es el inventario No puedo ir para allá Ah, no puedo No puedo Rose, vas muy lenta Rose ¡Ay! Virgen Todo chorrea Todo chorrea Todo chorrea Dios mío Anda Si por aquí hay un pasillo ¡Hoyas! ¡Corre! Mapa No lo necesito De momento ¡Oh, qué asco! Tira un poco de asquete, sí ¿Qué es esto? Un poco Vamos, vamos, Rose ¡Vamos! A ver quién hay aquí dentro Hola Buenas tardes ¿Qué es esto? Un dibujo Muy bonito ¡Ay! ¡Cuidado! ¿Pero qué? ¡No! ¡Aparta! ¡Qué dibujo más entrañable! ¡Aquí va! ¡Sal de ahí! ¿Quién le ha ayudado? ¡La madre Miranda! Gracias Gracias Vaya ¡Ahí va! Eres igual Que yo Sí Para que hagan así Y sea como un espejo ¿Quién eres tú? Soy Rose ¿Qué está pasando aquí? Debemos irnos ¿Son iguales? ¿Esto que es DMC? Hay peligro aquí ¿Mod Wesker? ¿Cómo que Mod Wesker? La puerta no cede El flujo debe estar bloqueándola Hombre Tiene pinta, sí Los clones Ah Entiendo Entiendo Pero está Está como muy amarga Buena referencia Dice Está como muy amarga La otra Rose ¿No? Está como Hola Buenas tardes Tienes un cigarro Amigo Pues no lo había visto Necesita un pinchito Me ofrezco voluntario Dice Pues no lo había visto El bujero Espera ¿A dónde vas? Y algo más de sangre Está un poco pálida Sí, eso es verdad También es cierto ¿Ha ido? Ah, por ahí, coño Me creía que esto era una puerta Fíjate cómo estoy, eh Pero ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué te da miedo? ¿Qué te da miedo? ¡Adiós! ¡No! ¡Dame la manita! ¡No! No la puedo ayudar Yo creo, eh No la puedo ayudar, no ¿Y el agujero este ¿Me puedo meter? No creo, no Igual luego Bueno, y hasta aquí Residen Evil ¿Por qué? ¿Hasta aquí por qué? ¡No! ¿Qué es esto? Otra nota Necesito esa palanca Cuanto antes Debo seguir Hacia lo más profundo Agujero Antes de meterme Por el bujero Voy a revisar por aquí ¿Quién no está? ¡Dios mío! Encuentro la palanca Ah, de esta palanca Hablaban, claro ¿Pero qué te pasa? Hola ¿Sabes qué está pasando aquí? Mucho caso no le hace Aquí no hay nadie Ah, está ahí escondida ¡Mírala! No temas Menudo harem Me montaba Dice el otro ¡Joder! ¡Qué basto, eh! Bastísimo Vamos a meternos Por el bujero Agacharse Ah, que me puedo agachar Con el click derecho Vale, tenemos Para allá Y para acá Aunque aquí hay mucha Sangre con tomate Bueno, sangre Es petróleo Más que sangre Pero vale Está cerrada por dentro Vale, pues por ahí Darás toda la vuelta Y saldrás Seguro Segurísimo Nada por aquí Nada por allí ¡Pero cuánto grito! ¡Dios mío! No gritéis tanto Por favor Que me estreso Hemos por allí ¡Ay, Dios mío! Esto me recuerda A lo de los lobos Ahora se va a levantar Alguna Y me va a pegar un susto Ya lo verás ¡Adiós! ¡Qué guapas, eh! ¡Mira qué guapas que son! ¡Garena bendita! ¡Oh, y las manos! Ah, pues no Me creía que iban a agarrarme O algo Pero no ¡Ah, bien! ¡Ay, qué lástima! Bueno ¿Qué le han hecho? Aquí es Cantín Palo Vale, que sí Que sí, que sí Palanca Muy bien Algo más De momento no Pues nada Ahora se abre la puerta ¿Ves? La vida yo Creo que ha dicho ¿Tienes un cigarro? Ahora por ahí no puedo Pero Me subo por aquí Easy bro Ahí estamos ¿Qué está ocurriendo? ¡Hala! ¡Aparta! ¡Hostia! ¡Es un dementor! ¡Qué cojones! Es un puto dementor A la verga ¡Pero no podrás contra mí! Soy la original Tengo poderes ¡Te hago clar! Te reviento la madre ¡No! Usa, usa los poderes ¡Úsalos! Los voy a tener que usar yo ¿Verdad? Pero no la ayudes Tira el clon y huye Que poca inteligencia ¿Verdad? ¡Joder! ¡Están por todas partes! ¿Cómo que están por todas partes? ¡Ay Dios! ¡Dale! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que me engancha! ¡Viene enganchado! ¿Y qué? Tengo que esperar a que suba ¡Venga! ¡Cógeme! ¡Cógeme si puedes! ¡Cógeme si puedes! ¡Clipao! ¡Cógeme! ¡Venga! ¡Tú puedes! ¡Adiós! ¡Son 200! ¡Corre! ¡No! ¡Por aquí no! ¡Por aquí no! ¡Mierda! ¡Adiós! 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 ¡A la verga Lupe! ¡Oh Dios mío! ¡Adiós! ¡Adiós hijos de puta! ¿Qué tengo que hacer? ¡Oh! ¡Qué! ¡No he salido! ¡Sí! ¡Algo haremos! ¡Por ahí! ¡Oh oh! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Algo hay que hacer con el fuego! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Salva! ¡Ajá! ¡It's magic! ¡Corre! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué asco! ¡Ay, qué asco! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Pero déjame pasar! ¡¿Cómo lo hago?! ¡Déjame pasar! ¡Hombre! ¡Pero cómo paso, tío! ¡Si no tengo! ¡Ay, ay! ¡Me sirve! ¡Por aquí! ¡Onda! ¡Corre! ¡No veo nada, eh! ¡Ahora! ¡Rápido, rápido! ¡Rápidez, Rose! ¡Aquí! ¡No sé cómo me ha hecho daño ese! O sea, ¿hay alguna otra forma de esquivarlo? Vale, hay un agujero Nada más, ¿verdad? Agujero, agujero ¡Rápido! ¡Rápido, Rose! ¡Corre! ¡A que me enganchan del pie! ¡Ah, no! No me hubiese extrañado tampoco, eh! ¡Hombre! ¡Coño! ¡La sala de Dimitrescu! Bueno, una de ellas Una de tantas ¡Ay, pobrecilla, tío! Está re traumada ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Quién? ¿No lo estará escribiendo su colega? ¿El del principio? No enemigo Ah, pues igual no Vale ¿Qué eran esas cosas? ¿Qué está pasando aquí? Vete ahora ¡No quiero! ¿Cómo? ¿Qué es esto? Bueno, ella sí quiere ¿Dónde estoy? Pastillo Dimitrescu, Rose Vete mientras puedas Demasiado peligroso ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Quién eres tú? ¿Mi ángel de la guarda? Algo así ¡Claro! ¡Ah, mira! ¿Tienes algún nombre? Si eres un ángel, pues... ¿Gabriel? ¿Michael? Michael Ahora lo voy a entendiendo Corres peligro Muévete ¡Moof! ¿Pero aquí sale la de los pechotes o no? Pues no lo sé Usa la máquina de escribir para guardar ¡Oh, qué bueno, eh! Vale, por ahí he salido, ¿verdad? La chimenea A ver si hay algo aquí antes de nada No parece ¿Cuál? Ah, bueno, hay dos puertas, eh Guardemos, pues Guardado ¿Por esta o por aquella? A ver, voy a dejarla doble para luego ¿Hola? Mío He visto una muerta ahí En todo el medio ¿Y esta se abre? Se abre, eh Oye, modo sigilo Dando modo sigilo No creo que haya nadie aquí Es una habitación Con lo cual Hay el oso Y el madroño Pero hay algo en esta habitación Parece, eh Qué tontería Vale, que sí Muy bonito Todo lo que tú quieras Pero, tío Ni un objeto Ni nada ¿Qué? Ah, hay una nota Esta tarea supone un gran honor para mí Me complace informarle de que El vacío líquido que me proporcionó Tiene propiedades espectaculares Es de gran ayuda para mis perros durante la caza Sobre todo cuando persiguen a su presa Además, ralentiza y acorrala a esas criaturillas Algunas han sido tan estúpidas Que al tropezar con él han sido devoradas por completo Con esto, estoy seguro que seré capaz de cumplir con sus expectativas Y obtener los resultados que desea ¿Pero de qué estás hablando? Ya estamos Con las fumadas Estamos hablando de fumadas Bueno, pues vamos por aquí Pasillo peligroso A ver, ¿esto qué es? Medicamento ¿Me sirve? Vale, nada Pobres criaturas Pobres criaturas del señor Pecitas No sé lo que ha dicho exactamente La voz esa que se escuchaba por ahí El duque Es el duque Estoy seguro Estoy segurísimo que es el duque Oh, qué asusto Ah, pues no sé Bueno, ya tenemos otra Aquí se alimenta Por lo que se ve Qué malo, ¿verdad? De haber empleado ese esfuerzo en correr La persecución habría sido mucho más excitante Déjame, déjame Creo que esta conejita carece del poder necesario Hala Adiós What the fuck Qué pena Si hubiera tenido más agallas Si hubiera escapado ese cristal Ahora sería suyo El cristal ¿Ya? Dios Joder, qué torpe Ahora tenemos otra conejita que perseguir Vamos a ver Lo rápida que es Hostia Es como Thanos Encontradla Ahora No me jodas No mames Mames ¿Qué es eso? Supongo que lo podré abrir luego Supongo No sé Ay, que me pica Una esta ¿Por dónde voy? Por aquí No, por aquí No Si que era por ahí Hijo de puta Adiós Por, 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 por aquí A la salida Rápido Rápido Muchacho Mierda ¿Y ahora por dónde? Oh, oh Ah, que vuelves a entrar y ya está En peligro Necesitas Arma Ya Pistola ¿Dónde está la pistola? ¿En serio? ¿Dónde consigo un arma? Gracias, Rose Toca mis palabras ¿Cómo? Hostia Que timing, eh Anda Una pistola mágica, eh Apunta y dispara Hombre Ya que apuntas Pues será para disparar El que la enseña Para no dispararla Es un parguela Uy, 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 uy Atrás Satanás Vale, me crea que no morían Si no usabas el poder No hace falta usar el poder Mueren igual Y eso, eso me gusta Eso me gusta Adicción Muy bien Cuchillo Para parar motosierras Te ha gustado lo del Resident Evil 4, eh Marcos No tengo cuchillo Ni nada Me pregunto ¿Dónde estará La siguiente colegia? Buena pregunta, amigo Consigue el cristal purificador Ya Y eso lo sé Vale, por ahí no puedo Por aquí hay unas cortinacas Tampoco puedo hacer nada Aquí va a salir alguno Ah, no está Ah, el duque Ha ido a la verga, Lupe Debe de ser el cristal Interactuar A ver El cristal enorme brilla con no sé qué Ah, necesito piezas o algo así Tiene un espacio en el que podría insertarse algo Vale, a ver Las discípulas anhelan sus máscaras de bronce, plata y oro Vistiendo sus túnicas La luz será liberada Vale, vale, vale Para guardar Pero de momento no lo quiero guardar De momento no quiero Aquí no se puede examinar la taza como en el juego original Bueno Aquí no hay nada Esto daría al exterior, ¿verdad? Ah, no Coño Esto daría aquí al patio Escúchame Pero ¡Ay! ¡Mira lo que hay allí! ¡Un pedazo de escopeta! Ya te he calado, eh Ya te he calado Vale Pero antes Vale, por allí no podía meterme Por aquí yo creo que tampoco Esto me imagino que necesitaré el poder, ¿verdad? Sí Ya he gastado una bala ¡Vaya por Dios! ¿Puedo subir las escaleras? Voy a intentarlo Igual hay aquí en medio algo que no estoy viendo, eh No sé Ah, pues no Ah, sí, 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 sí No puedo, no puedo Claro, hay que cargarse esto Para que se quite eso Entiendo, entiendo Pero eso será luego Eso será luego No voy a guardar Si es que no voy a guardar ¿Para qué? ¿Para qué? Vale Nada por aquí Nada por allí No sé qué No sé cuántos Necesito la llave Dame aquello que ve la verdad a través de tres ojos La llave de tres ojos Blanco y en botella Horchata Dame munición Sí Sirve, vale Por ahí salimos al exterior Y por aquí Hay algún cabrón, eh Voy a ver si me deja salir al exterior Yo creo que tiene que estar cerrado ¿Ves? Joder, eh Y no había visto las cadenas Lo prometo Necesito algún tipo de objeto Corta la cadena Vale, sí, sí Ahora, ahora Tranquilidad A ver, ¿quién va a doblar la esquina? Va a venir alguien y lo sabemos Si es que lo sabemos Cabrones Pues no No, pues no He metido la gamba Uy, uy, uy Atrás Satanás Hijo de puta Cómo corre, ¿no? Aparta, aparta Aparta, perraco ¿Qué acabo de hacer? ¿Muerto? Muerto Me creía que era una planta, eh Me creía que era una planta No hay nada por aquí, eh Qué raro Seguro que hay algo A lo que puedes disparar En plan Coleccionables O alguna historia Pero claro Ponte a buscar, ¿sabes? Yo gastando balas ¿Por qué? ¿Por qué sí? Porque puedo, loco Mira, el corta cadenas Para ir al patio ¿Eh? ¿Y por aquí puedo? Está cerrada por dentro Como no me den el poder En el patio Otra cosa no se me ocurre Va a salir alguien ¿Qué pasa por aquí? Ven aquí ¿Ves qué? Te ayudará Anda Me da balas No puedo ¿Cómo? O sea que estoy sola Genial Genial Lo ha dicho como diciéndome Me cago en tu puta madre Como las cadenas Bueno, el corta cadenas Hablemos bien Con propiedad Las cizallas Venga Hola Buenas tardes Una especie de forúnculo Repugnante Habrá que eliminarlo Anda, mira Una hierba ¿Ves? Como yo sabía Que iba a haber hierbas A ver No puedo hacer nada Si no tengo Suficientes movidas Para creaciones Hijo de puta Hijo de puta Hijo puta Me podré cargar este jarrón Le pego un tiro Es que no quiero gastar balas Por si acaso A ver Mira una de las estatuas Con una de las máscaras ¿Cómo? Máscara atrapada Ya, ya Rompe núcleo ¿Núcleo? Con los poderes ¿Dices ese Bulto asqueroso? Ajá ¿Cómo puedo romperlo? Usa tus poderes ¿Ves? ¿Mis poderes? Estoy aquí Para librarme de ellos No No tienes opción Claro Mientras los tengas Pues úsalos Yo que sé Concéntrate Necesitas amplificador Ah Como si fuera una guitarra Eléctrica Por esa puerta NICE Ahora seguimos Pero antes Me voy a echar un vistazo Por aquí ¿Sabes, no? Tú me entiendes ¿Tú qué prefieres? ¿Una pizza o una tortilla patata? Nada Por ahí A ver Por aquí voy a la puerta Con lo cual De momento Espérate Está chapado Mira el ojo Que todo lo ve No hay nada De para romper Tío Ni jarrones Ni pollas En vinagre Y no hay jaulas ¿No? Como en el juego Con lo que es la aventura Principal Nada Vámonos Y luego voy a tener que venir aquí O sea que tampoco Me preocupa Eh Una jaula ¿No? Ah Pero está Atrapaísima Atrapaísima Está O por aquí Dos Mira Tres ojos Ya no es uno Ahora son tres Dios mío ¿Qué está ocurriendo? Me siento observado Cabrones Oh Pólvora Amplificador Pero Que voy a coger por aquí Un chute Fluido químico Y He encontrado Estas combinaciones Hierba más fluido químico Pólvora más fluido químico Puede que haya usado Más objetos Que haya incluso Más objetos Que combinar Haré lo que sea necesario Para sobrevivir Eh Hago así Ahí está Una planta Eh Ah vale Que es una nota Me creía que era un objeto Tío Le había dado una nota Y yo aquí Bueno En fin Está cerrada por dentro Intuición Eh Intuición Tío Ay Uy Qué mala pinta Tienes tú ¿No? Me digas que te vas a levantar A darme un beso Que no estoy cariñoso hoy Eh No estoy cariñoso Bueno cariñosa Eh Aguas se mueven ¿Qué pasa? ¿Que sale alguien o no? Me estáis poniendo nervioso Pólvora Eh 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 Déjala Déjala en paz Hijo de puta Madre Esa bala Yo juraría que la había dado Eh Bueno Como no me lo cargue Aparta Tengo para hacer balas ¿Qué va? Me quedan dos balas No digo nada Lo digo todo a la vez Dos balas Tío Pero qué cojones Darme munición Pedazo de desgraciados Aunque ahora me van a dar los poderes Sabes lo que va a pasar ¿No? Voy a destripar la madre ¡No! ¡No, no, 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 no No me imaginaba eso, eh No me imaginaba que iba a pasar eso Si no, no piso ahí ¡Wow! No tengo balas Hijo de puta ¡Corre, corre! ¡Corre! Vale Ahora sí puedo, ¿no? Hacer balas Bueno, ocho balas Me sirve Por lo menos Vale, no entran Ah, pues mejor Si no entran Mucho mejor Si no me toca la pilotes Ah, por aquí Ahí hay algo ¡Hostia! Qué buena pinta tiene ese maletín, ¿no? Habrá que venir luego Ah, esto es la sala de las campanas, ¿no? Igual hay otra manera de cruzar Pues claro que la hay, Rose ¡Claro que la hay! ¡Claro que la hay! Tranquila ¡Ay, ay! Cuidado ¡Ah! ¡Ahora se entiendo! ¡Filo de puta! ¿Qué me tengo que tirar a la escalera Uy Aparece muy resistente la escalera, eh Debo decir Sí, sí Se aguanta bien Sí, hostias Se aguanta bien, la verdad Y... Por dentro el espejo Ala Por dentro ¿Qué tenemos? Nada ¿Habrá cabras? ¿Qué coño habrá, tío? ¿Habrá coleccionables o algo? Es que no lo sé Tengo ni puta idea, la verdad Venga, va, Rose Tú puedes Confiamos en ti Me van a salir los pajaritos Esos picaplor Son muy pesados, tío Son muy pesados los pajaritos picaplor Ay Es una tortuga de estas Que como le acerques el dedo Se queda sin dedo Básicamente ¿Hay algo aquí? No Qué buitre, chaval Es que flipas Por ahí no puedo cruzar Pero allí estoy seguro Que haya objetos o algo Pero Necesito el poder Hasta que no lo tenga Olvídate Eh Ah, vale Ya es que veo cosas Y no me drogo, eh Lo prometo Esto Ah Frasco 1 de variante RV Vale ¿Y qué se supone que hago con esto? Concéntrate Foku, Foku Vale Oh, se siente bien, eh Me siento Un poco Diferente Usado en núcleo Prueba ¿Cómo, cómo, cómo? Vale A ver si funciona Sí, pero ¿cómo lo uso? Vale, para guardar Y por aquí hay una hoja de esta O sea, una hoja De marihuana He averiguado He averiguado He averiguado cómo desestabilizar Partes de la red de la mutomiceta Introduciendo una fuerza disruptiva Que bloquea los autoinductores Que usan para comunicarse Por ejemplo Los núcleos acorazados de hongo Conocidos como esclerocio Empiezan a romperse a nivel celular Y a desintegrarse al ser interrumpidos El esclerocio se forma Cuando la mutomiceta se desarrolla En otros puntos Sirviendo como anclaje Normalmente está asociado Con un parche de vacío líquido A través del cual Se ha expandido el hongo Cuando los autoinductores Del esclerocio Son interrumpidos Este empieza a romperse Cualquier vacío líquido Conectado al esclerocio Se desintegrará Parece ser que Desestabilizar el esclerocio Envía una señal Indicando que dicha posición Ya no es apta para la mutomiceta Lo que provoca una retirada A gran escala Tiroquímico No es de nada Voy a guardar ¿Por qué? Que puedo Sobreescribamos Yes El frasco de la droga Ya ves, ya ves De la droga buena Hazlo aquí ¿Vale? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? Destruye los hongos Eh Ah, sin apuntar Vale Anda Munición de pistola Eh Qué guapo Los poderzacos de Rose A estos les hago algo Dios No te preocupes Está controlado Ala Desaparece para mí Por favor Tenemos Pólvora Oh Vaya puta mierda Tanta pólvora Ni tanta hostia Dame una Magnum No va a colar Dudo que haya una Magnum aquí Lo dudo Vamos Infinitamente lo dudo Ahí vamos Ha colado Parece que ha colado No puedo rodearlo Tendré que eliminarlo Hombre Por supuesto Para eso estamos Venga va A la verga Lupe Se destruye Todo 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 Todito Desaparece o no 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 me vaya Eh ¿De dónde? Ah coño Y si le hago así ¿Qué pasa? Le hago Ah No puedo atacar enemigos Todavía Eh Hijo de puta Distancia Distancia social Oh Qué tiraco Que sí Que ahora crearé munición Que sí Que sí Déjame pa Qué pesado Ala Ya Me das a gusto No había nada más aquí ¿Verdad? Ah bueno No puedo subir Vale Aquí es donde está el maletín Yes A ver qué tiene ese maletín Ah Cocón Eso Ah Mira Un cargador de alta capacidad Vale Cuando gaste las balas Te lo pongo Mientras tanto No Es que no sé si pegar un tiro Para cargarme el jarrón No tenía nada ¿Qué le vamos a hacer? Oye Pasan que cosas Vale Esto se tiene que abrir Por el otro lado Creo eh Parece que haya nada Pinta 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 Esto sí que no lo voy a cargar Que me va a dar algo No sé el qué Pero algo me dará ese jarrón Ahí Más munición No No quería recargar Es la intuición ya La costumbre Hable a la ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tengo más espacio para moverme. Joder, ¿dónde está el bicho? Se le oye muy cerca. No sé, tío. Yo creo que lo han puesto para acojonarte hasta que le encuentres. ¿Qué es esto? Suido químico. ¡Dámelo! 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 Todo lo que se pueda. Mírale dónde está. Toma, perraco. Toma, otro. No recargues, no recargues. Le he dado el botón, pero menos mal que no ha recargado. No me ha hecho ni puto caso. Vale, cárgate esto. ¿Aquí habrá algo? Mírale, qué guapo. No. Mierda. Tres y... Cuatro. ¡Quieto! Ahí. Recargá. Un poquito del trabuquito para unas cuantas balas. Coño, es que me han regalado 16 balas ahí. ¡Ey! ¿Dónde vas, flipao? ¡Muere, perraco, muere! Bueno, que viene otro. Viene su primo enfadado, eh. La verga, Lupe. Al lado. Más. Vece. Esto... Esto no se puede eliminar. No creo que tenga nada, pero no se puede. A ver. Esto... Tampoco... Esto a la nota de antes. Pero aquí no puedo pasar. Estaba cerrado. Sí. Pues por aquí. A ver, qué remedio. Me da una lástima ver los cadáveres de Rowe por ahí, tío. ¿Qué? ¿Qué era eso? ¿Qué coño era eso? ¿Eso era un bicho de estos de los normales? ¡Qué Dios mío! ¿Le puedo hacer algo? ¡Ay! ¡Cuidado que voy! A mí me pareció ver un bicho extraño. No llega. En serio. Y ahí. Esto me da el qué. Más pólvora. Bueno, aquí el tema de dinero... Me parece a mí que no va a haber pasta, eh. No se puede comprar nada. De hecho, el duque es el villano. Por lo que parece. El duque es el villano, tío. ¿Qué? A la de plata, eh. Puerta monocular al fondo del sótano. Claro, pero para eso necesitarás algo para abrirlo. ¿Puedo cogerla? No. Nada por aquí en plan... Ojos de estos. Tiene pinta, ¿no? Pues rompemos esto y pillamos la máscara. Y ahora se caerá la estatua. Ahí estamos. Máscara de bronce. Y tiene... Vale, una abertura. Por fin la tengo. Sí, una de tres, Rose. Una de tres. Esto lo puedo romper. Dios, qué duro es el jarrón. La virgen. Ha hecho de piedra ese jarrón. Mira, y esto lo puedo romper. Y así me evito dar toda la vuelta si tengo que volver a pasar por ahí. Yo creo que para allá no tengo que ir para nada más, pero nunca se sabe. Así que lo vamos a dejar abierto. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Amigo. Esto lo puedo romper. Me va a dar el jarrón y aparte me va a desbloquear este camino. Que no sé si habrá algo por ahí. Más munición. Bien, rica. Algo por aquí. Nada, verdad. Esto me lleva ahí abajo. ¡Ah, coño! Había unas escaleras. Madre mía. La ceguera, ¿eh? Flipa. Vamos para acá. ¿Qué me das? Descansa. De acuerdo. ¿Qué pasa? ¿Qué te preocupa? Todo. Esto no debería estar pasando. ¿Por qué no te vas? No. La razón por la que viene no ha cambiado. Necesito el cristal. Toma. Gracias. Anda. ¿Sea quien sea el que está escribiendo eso o la que lo está escribiendo? ¡Qué majo, qué maja! La verdad. Se está portando, ¿eh? Se está portando. ¿Son cristales? Hay esa escopeta. ¡Qué buena pinta que tiene la escopeta! Dios mío. ¿Se abre? Ah, vale. Por aquí ya estuve. ¿Había algún ojo por ese pasillo? Aquí hay un montón. Y es por aquí, de hecho. Pero. Pero. Me voy a meter por aquí. Quiero comprobar si me dejé algún ojo por aquí. Que no me acuerdo, la verdad. No me acuerdo una puta mierda, ¿eh? Está cerrado por dentro, vale. Ah, aquí cogí las cadenas, es verdad. Aquí cogí las cadenas, tío. Vale, pues nada. Vámonos, vámonos. Vámonos, Rose. Pero es que compruebo doscientas mil veces las cosas, por si acaso. ¡Eh! A ver. No te arriesgues. ¿Va a hablar otra vez con... Lo intento. Con el señor X. Corre. Bueno, luego, 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 luego. Luego seguro que verás, verás, verás. Ya verás. No hay nada por ahí. Vale, me imagino que si pongo la máscara es posible que salga alguna cinemática. Así que voy a esperar un momento. Voy a venir para acá. Que quiero comprobar si por aquí me dejé algún ojo de estos. ¿Ves? Mira. Este ojo número uno destruido. Voy a ver aquí a ver qué hay. Anda, mira dónde estoy. Es como una sala segura, digamos. ¿Cansada? Pero... ¿Qué tal tú? Aquí, débil. Por eso, ¿tus palabras desaparecen? ¿Qué es? Pues no te esfuerces demasiado. Eso. ¡Qué maja, Rose! Más balas. Escucho un soniquete. ¿O es cosa mía? Un soniquete así raro como de si hubiese algo por aquí. Rollo... Rollo las cabras. Pues algo así. No lo sé. De momento, no me voy a enrollar con coleccionables porque lo voy a rejugar. O sea que... No pasa ni res. No puedo pasar. Me guste o no me guste. Ahí no puedo hacer nada de momento. Vale. Vámonos de aquí. Espero que no... Por aquí no puedo bajar. Por ahí no hay nada. Vale. Voy a poner la máscara, va. Voy a ponerla. Máscara va... ¿En cuál? En esta. Ahí, ahí. Ahí está. Una menos. Ah, pues no. No sale cinemática. Es ir poniéndolas. ¿Qué hago? ¿Subo? ¿O por aquí? No lo sé. Voy a subir yo creo primero, eh. Dejar esto quitado. Esto también. Así ya lo tengo abierto. Vamos a subir. A ver qué hubiese por aquí. ¿Qué? Mapa dibujado a mano. ¿Qué? Hay una llave de un ojo. Vale. Ya sé dónde es. Ya sé dónde es. La llave del ojo, cierto. Lo siento, pero no puedo cargarme las cosas. Ah, es verdad. Claro, claro. Un atajo. Vale, bien. Ahí. Nada. 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 Hmm. Hmm. Muchoso, eh. Tan paraí, tan... Hmm. Esto me va a dar otro jarrón. Está. Más munición. Bueno. Estamos acumulando. ¿Eso es una planta de estas? No, no. No sé. Vamos para el otro lado. ¿Qué pasa? A ver. No salen bichos desde hace un... ...rato. Ya te lo digo. A la verga, Lupe. Puta. Estás poniendo las botas, eh. Cabrón. Está... Aquí. Bueno, el ojo. La planta, esta. ¿Qué es esto? Pues no le hago nada, eh. Oh, oh. Déjame pasar, hijo de puta. Por aquí. Por aquí, por aquí. Para entrar. No. Ha cerrado. Ha puesto unas vallas ahí. Menos mal. Hostias. ¿Y cómo me cargo yo a ese hijo puta? Puta. No hay nada, eh. Nada de nada de nada. Nada de nada por aquí. ¿Puedo? ¿Qué? ¿Entonces? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué? Ah, coño. Que hay una nota. Esas cosas me han seguido hasta aquí. Pero, ¿dónde está? La llave monocular debe estar por aquí cerca. No en esta habitación, pero cerca. En algún sitio. Sí. Pasando por ahí. Pasando por ahí, supongo. Pero no, no sé. No hace nada. Y no hay nada más. ¿Qué tal otra vez? Ah. Gracias. Claro. Que me tiene que echar una mano el colega. Hidro químico. Nada. ¿Qué hago? ¿Hago algún crafteito más? Unas balitas. Y otras balitas. Tengo tres curas, tío. Tengo tres curas de momento. Toma esto. Oh. Me van a hacer más poderoso. Más poderosa. Si había balas aquí. Que sí, que sí. Que ahora lo cojo. Espérate. Déjame mirar. Tranquilamente, hombre. Con la calma. Más munición. Várgame Dios. Pólvora. Frasco 2 de variante RV. Aquí hay unos cuantos más. Ahora eres más fuerte. Oh. Más fuerte y... ¿A qué te refieres? ¿Qué voy a poder hacer? ¡Eh! Concéntrate en enemigo. Yo sola. ¿Qué? O sea, ahora los puedo ralentizar. Eso está bien. Eso está muy bien. Ahora soy más powerful. Coge esto también. Rama de salvia blanca. ¿Onda? Ah, rama blanca. Abre el inventario para seleccionar y usar la salvia blanca. Ten cuidado. Pero eso es cuando me quede sin poderes, ¿no? Supongo. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Dónde? ¡Dónde! 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 ¿Está muerto? No. Ahora sí. ¡Ahí, vale, vale, vale! ¡No! ¡No, le he dado! ¡Joder, qué susto! Anda, un logro. ¡Qué susto! Usa el poder de Mutomizeta de Rose al menos 20 veces. ¡Ahí! ¡Madre, qué gritos pegan, eh! ¡El caso es que le suelgo por aquí! ¡Míralo! ¡Hijo de puta! ¡Me he quedado sin ataque, eh! ¡Me he quedado sin poder! ¡Me he quedado sin poder! ¡Mierda! ¡Por un pelito del culito, chaval! ¡Llave monocular! ¡Vale! Como habíamos discutido anteriormente, interrumpir los autoinductores de una red de Mutomizeta puedes estabilizar el hongo. Esto puede observarse en seres compuestos de hongo. Sin embargo, en vez de la desintegración celular que se da en el esclerocio, este proceso se presenta como una dramática ralentización del movimiento, congelando prácticamente al sujeto. Si otros cuerpos están en proximidad al objetivo, los efectos disruptivos pueden extenderse, pero solo en un área de influencia muy limitada. Sí, que si pillas a alguno cerca también se va a ralentizar. Lo que no tengo es para recargar esto. Como lo necesite para algún enemigo o algo, me da toda la risa, ¿sabes? ¡Eh! ¿Qué es esto? Ah, mira, munición. ¡Ah, va! ¡Gimme, gimme! No puedo crear yo salvia de esta, ¿no? No tenía pinta, la verdad. ¡Hala! ¡Vámonos! Cuidado, ¿eh? Cuidado que estará por aquí el bicho ese grande que ha salido antes. Digo yo. ¡Coño, que no tengo! ¿Qué estoy haciendo? ¡Me va a matar! No, ¿verdad? No, menos mal. ¡No, pero disparo a Rush! Por un pelo, ¿eh? Por un pelito del culito. ¿No llegas o qué? Ahí. Vale, pues ahora tocaría ir al patio, ¿verdad? ¡Oh! Esta sala no ha estado. La virgen. Se me va la olla, ¿eh? Ah, aquí va a estar la llave de tres ojos. Tiene pinta. Un cuadro de un lobo. Está fijado y no puede moverse. Cuadro de ovejas. Cuadro de rana. ¡Bueno! No, terrible puzzle, ¿eh? Cuadro de una mariposa. Está fijado y no puede moverse. Cuadro de una araña. Pero no hay por aquí ningún papel que me dé una pista sobre lo que tengo que hacer. ¡Ay, qué raro! Los depredadores permanecen unidos. Cada uno concentrado en su presa. Vale, creo que lo entiendo. A ver, ¿qué cazaría una mariposa? Supongo que una araña, ¿no? Una araña va por la mariposa. Luego, aquí, el lobo iría por la oveja, ¿no? Lo que no sé si tiene que ser al lado o enfrente. Una rana... Imagino que aquí habrá que poner una mosca o algo así. Voy a dejar puesto el cuadro de la rana, de momento. Voy a dejar ahí. Tendré que encontrar el cuadro que falta. Tiene pinta, ¿eh? Vale. Pues voy a ir al patio. Voy a ir a usar la llave. Aunque por ahí no me he metido. Me voy a meter, me voy a meter. Antes de nada. Voy a entrar por aquí. A ver esto dónde lleva. Dos. Mala pinta tiene, ¿eh? ¿Vale? ¿Salen bichos? Hola. Anda. Ólvora. Ah, mira. Aquí va la llave. Pasa abierto. ¿Me das? ¿Qué es eso? Ah, para la pistola. Para hacerla más potente. Está bien. Hierba. Nada por aquí. Un libro. No recuerdo nada. No sé quién soy o cómo he llegado aquí. No sé absolutamente nada. Mis memorias están tan rotas como el rostro que escondo bajo esta máscara. Solo queda una sensación. Un hambre insaciable de ver sufrir a los demás. La angustia en sus ojos. Sus gritos. ¿Quién será mi próxima víctima? Mi esbirro se está encargando de la tarea. Tiene muchas caras, pero ningún cerebro en esos cráneos. Es mi más preciado sabueso y perseguirá a esas conejitas sin descanso. Esto es del duque, ¿eh? Esa nota es del duque. Qué cabrón. Aquí es terriblemente malo el duque, ¿eh? Pues no parece que haya nada más. Vamos a ponerle esto. ¡Hala! Lemmy. Muy bien. La tengo mejorada. Ahora hago más pupita en el pescuezo. ¿Por aquí qué habrá? ¿Dónde entrar? Pero, pero, pero... No, no puedo ir a ningún lado. Nada. Vámonos. No hay nada más, ¿verdad? Bajo la escalera. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No, no, 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 no! Perdón. No la había visto, ¿eh? No la había visto. Estoy un poco cegarrustio ya. O vamos para el patio. Directamente de una. Voy a hacer un safe, por si acaso. Voy a hacer un safe aquí, que no cuesta nada. Ah, la ha guardado. Vamos a ver. ¿Qué nos aguarda detrás de la puerta? ¡Oh! Estás arriesgándote demasiado. ¿Te quieres callar? Agurero. O agurera. Es que no sé lo que será. ¡Claro! ¿Te rindes? No. No puedo dejarlo. No le pega a Rose rendirse. Por favor, cuídate. Sí. Haré todo lo que pueda. ¡Claro! ¿No me das un paquetito de munición como antes? No. Me apetece. ¡Hala! Vamos para la puerta. Rápidamente. ¿Tengo para hacer balas? Sí. Un par de esto de balas. Para acá. A ver qué hay aquí. ¿Eh? ¡Adiós! Ok. Pero no crea que le será fácil poner sus sucias zarpas en la siguiente máscara. Vas a hablar tú el más indicado, ¿verdad? Va a hablar de sucias zarpas el más indicado. What? Eso. ¿Dónde viene ese ruido? Ese ruido. Anda. No hay nada, tío. ¿Ah? ¿Ah? ¿Alguien? ¿Eh? Bienvenidos a la Galería de la Angustia. Una maravillosa exhibición de aquellas que han conseguido obtener al menos una de las máscaras. Contemplen a estas pocas afortunadas, cuyos momentos finales de Angustia han sido preservados para siempre en la Galería. Sean testigos de la luz vital desde una perspectiva distinta en esta colección. Bueno, a las que ha matado, a las que han conseguido por lo menos una de las máscaras. Joder. Asesino, ¿eh? Hijo de puta. Ay, mira, una flor de estas. La voy a tomar, pero ahora mismo. Ay. ¿Igual pillo otro poder ahora y me lo recargan? Pues igual. Mira, contigo no voy ni a gastar de esto. ¿Dónde vas? Pipao. A la verga lupé. ¿Contra? Ya que esto no es tan fácil. No creo que sea simplemente pulsarlas todas. De hecho, ha vuelto a su sitio. A ver. Antes del tañido de las flechas ya me hundía las profundidades, pero mucho antes colgaba de la horca por falsedades y durante mi tormento el filo de la espada estirpaba mis verdades. Vale, o sea, aquí hay una con unas flechas. Esta está ahorcada. Aquella no parece que tenga nada. O sea, que no sé. A ver. Vale, lo de las profundidades es aquella. O sea, es orca, hundido, flecha, ¿no? Y espada. Vamos a probar. Vamos a probar. Orca. Hidro. Flecha. Espada. No, 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 a ver. Antes del tañido de las flechas ya me hundía las profundidades. O sea, lo de ahogarse va antes de las flechas, pero mucho antes ya colgaba de la horca. Y durante mi tormento el filo de la espada estirpaba mis verdades. O sea. Orca. Sería orca. Espada, ¿no? Espérate. Vamos a hacer la prueba. Sería orca. Profundidades. Espada. Y flecha. No, tío. A ver. Antes del tañido de las flechas ya me hundía las profundidades. O sea. Las profundidades van antes que la flecha. Pero mucho antes colgaba de la orca por falsedades. O sea. Orca. Es que, tío. No lo entiendo. Y durante mi tormento el filo de la espada estirpaba mis verdades. Orca es la primera seguro. Seguro. Orca. Espada. Profundidades. Y flechas. Orca. Ahí va. ¿Qué hace Rose? Orca. Espada. Profundidades. Flechas. ¡Oh! ¡Bien! Puto amo, ¿eh? Vamos. Next level ya. Ahí. Vale. No sé si bajar primero o mirar en otra sala. ¿Qué me había faltado por examinar por aquí? No. Para el otro lado. Aquí. Algo creo que me tiene que faltar por aquí por examinar, ¿eh? Antes de nada. Fluido químico. ¿Se abre? Está cerrado por dentro. Vale. No. No se abre, ¿no? Y nada por allí. Hay que meterse. Me guste o no. Así que vamos para adentro. A ver qué nos encontramos. Una bajada ahí. Y por aquí no hay absolutamente nada. ¡Hala! Bueno, está bien, Rose. Si te vas a poner así. Yo qué sé. Vamos a romper esto. Que hay un jarrón. Sí. Munición de pistolita. Que viene bien. Nada más, ¿verdad? No tiene mucha pinta. No, no. Vamos por aquí a ver. Vale. Otra nota. La máscara de plata está en una pequeña habitación al fondo. Estoy tan cerca. Pues no llegó la pobre. No llegó a la máscara de plata. Oh, qué lástima. No llego allí, ¿verdad? Ni de puta coña. ¡Qué fucking conio! ¡Ay! ¡Oh, no! Creo que a ese no le hago nada, ¿eh? Por eso no me lo quiero cargar. Vamos, no le quiero disparar. Porque es que creo que no le hago daño. Al hijoputa. ¡Qué susto! Pasando, pasando. Vale, ¿dónde va eso? ¿Dónde va eso? No me dejan mirar, ¿eh? No me dejan registrar esto. ¡Oh! ¡Oh! Tomar verga, chaval. Déjame pasar, hijo de puta. ¿Dónde está la flor? ¡Ahí la veo, la veo! ¡Pero qué cabrón! ¡No, tío, no! ¡Aparta! ¡Corre, Rose! ¡Corre! ¡Están cagando, hostias! Me ha dado, ¿eh? ¡Hijo de puta! ¡Con sus dos nacazones me ha dado, tío! Nada, nada, nada. Vale. ¡Ah, y aquí está la máscara de plata! ¡Anda! ¡Bomba de tubo! ¡Oh! ¡Dos máscaras, Rose! Queda una, ¿sí? ¡Pero por ahí puedo entrar o tengo que volver todos mis pasos! ¡Tiene pinta, ¿no? De que tengo que volver los pasos. ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, Rose! ¡Corre! ¡Mondie! ¡Cuánta gente! ¡A tomar velgas! ¡Porri! ¡Voy a morir, eh! ¡No me dejan pasar! ¡Hijos de puta! ¡Aparta! ¡Lo tengo equipa! ¡Me puedo hacer algo! ¡Es que no sé si puedo matar a este bicho! ¡No lo sé, la verdad! ¡Otra bomba de tubo! ¡Te la tiro! ¡A ver si le mato o algo! ¡La voy a tirar! ¡Guau! ¡No le he visto a este! ¡Le va a atacar! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Suelta! ¡Torzen! No sé si a ese bicho lo puedes matar O ni puñetera idea, la verdad Venga, vamos A poner la máscara a su sitio ¡Joder! Tremendo desgraciado ¡Ah! ¿Qué ha hecho ahí? Ya me he quedado sin... ¡Joder! Voy a hacer un medicamento Voy a hacer otro Pero no sé Esto no se va a abrir ahora tampoco, ¿verdad? No Pues toca dar toda la vuelta ¡Olé! Bueno, pues la damos ¿Qué pasa? No pasa nada ¡Guau! ¡Ah, mira! Esto está abierto ahora, ¿eh? ¿Máscara? ¡Yes! ¿Qué pasa con la máscara? La tengo Es mía Está en mi poder Está en mi poder Ah, que me tengo que acercar Cállate La tengo Pero por poco Apareció un gigante No pelees Corre ¡Oh, jodas! No puedo con algo así Toma esto ¡Oh, gracias! Gracias, gracias Agradecido Tomárnosla, pero ya Anda, mire Me ha recargado todo ¡Oh, eh! Esto se abre ¿Cuánta? ¡Ah, mira el cuadro! ¡Una serpiente, eh! Vale, vale, vale Igual me cambia los planes Al completo Casa Casa abierto ¡Ah! Mira donde estoy Vale, vale Espérate Que no he mirado bien Aquí la bañera De la Dimitrescu ¡Mira que paso bañera, chacho! Para Rose Es una piscina Flipar ¿Y esto se abre? ¡Ah! ¡Oh! No hay nada más, ¿verdad? Parece Voy a meter por aquí A ver a dónde va esto Fuertes Fuertes ¡Ah, güey! ¿Qué es esto? Otra hierba Bueno Y un ojo de estos Una planta Una planta No sé por qué le llamo ojo Hidroquímico No hay nada más, ¿verdad? No tiene pinta No sé ¿Onda? Chatarra oxidada Ahora puedes crear objetos nuevos ¡Ah! Para crear bombas ¡Y cartuchos! ¡Oh! Cartuchos de escopeta Pólvora más chatarra Bomba, pólvora, chatarra y hierbas Y una escopeta en el comedor Esto debería servirme para escapar Ya, pero necesito la llave Que no tengo la llave Para la escopeta Ojalá Ojalá la tuviera ¡Ay, que me pica la nariz! ¡Pica la nariz por los bichos Que te absorben el alma! Abierto Anda, coño Pero la escopeta, tío ¿Cómo la cojo? No me habré dejado la llave, ¿verdad? En algún lado Anda, que esto está... Joder Está bloqueadísimo Y Y por aquí Llave ¿Dónde estará la llave, Salinas? ¿Dónde estará la llave, Salinas? ¿Me ha parecido escuchar un bicho? ¿O es mi mente enferma? ¿Es usted una conejita muy persistente? Y el de la conejita No es pesado el de la conejita El duque original mola más ¡Buuu! Flipao Eso digo yo ¿Quién viene, el grandullón? Es pesado, sí Es tan sino Adiós Tío, ¿dónde estará la llave para...? Escopeta Tiene una pinta brutal Pintón Que lo flipa, Pedrito Voy a poner la máscara No sé si pasará algo, ¿eh? Ah, bueno Tengo el cuadro Es cierto Vale, esa creo que va aquí Tiene pinta, ¿eh? Máscara de plata Ahí, ¿ves? La de oro será la que tenga Tres pestañas Tengo el cuadro Para hacer el puzzle de arriba Así que vamos a ello Hagamos el puzzle ¡Hagamos el puzzle, wey! Vamos, Rose No se diga A ver Pensemos Vale Dame la rana Aquí tengo que poner a la serpiente Y aquí tengo que poner la rana ¡Bien! Joder, tío Impresionante, ¿eh? ¿Qué intuición tengo para los puzzles? Si es que son muchos años Jugando Resident Evil A ver ¿Voy a verme loca Con esos puzzles? Ah, tú tranquila, Rose No te rayes Llave triocular ¿Eh? El emblema triocular Representa la gloria La máscara dorada Te será concedida Oh Sirve Y sabes lo que voy a coger, ¿no? ¿Sabéis lo que voy a coger? Me pongo caliente como peglilla Solo de pensarlo Vamos, vamos, Rose Vamos Vamos, Rose Dios Me pica las narices, ¿eh? La escopeta es para mí La escopeta es para mí Oh Oh, pero Ah, que ya se queda abierto Vale Con esto será más fácil Tiene buena pinta, ¿eh? Voy a ver si puedo A ver Voy a crear unos cartuchos Y una cura Ahí Carga Y ahora La otra puerta Que había para este ojo ¿Dónde estaba? La puerta triple Creo que era Por una de estas Me parece O por arriba No me acuerdo Dónde estaba la puerta, ¿eh? La del triple ojo Creo que estaba arriba Me suena un montón Espérate Voy a subir Me suena más Que estaba arriba, ¿eh? Vamos, vamos Rose Vamos Creo que por aquí El patio No me suena Y ahora estoy Rayado, ¿eh? ¿Aquí? Yo creo que aquí no Vale, esta puerta Nada No me acuerdo Espérate Si saco el mapa No, pero este no El otro mapa Este Vale, tengo que ir Por aquí Para acá Vale, tengo que entrar Al otro lado A las otras puertas Vamos, Rose Vamos Haga de rogar Con la escopeta ¿Me podría cargar Al gigantón? Igual sí, ¿eh? Igual sí que puedo Y creo que era ¡Uy! Está más tonto Por aquí Ahora Tiene que ser Creo Ah, pues no Está cerrado Por dentro Es verdad No es esta, ¿no? Tiene que ser Entonces En la cocina Principal Estatua de las discípulas Vale Aquí no he estado Tengo que ir Entonces A Vale Chao Tengo que bajar Tengo que bajar Me guste O no me guste Joder, tío Que me pierdo Pierdo O sea Está cerca De la escopeta Por aquí No Por aquí Ay, Dios mío No sé para qué he hecho eso En verdad No sé por qué lo he hecho Vamos a ver Vamos a ver Y ahora Tengo que ir recto Izquierda Aquí Joder Joder Rose De verdad, ¿eh? Por esta Estar por aquí Creo, ¿eh? Mis cálculos son correctos Ah, no Esta tampoco ¿Eh? ¿De cojones? Ya sé dónde está Ahora sí que lo sé Madre mía Madre mía Qué vueltas más tontas Estoy dando La virgen Ya sé dónde está Ahora sí que me ha acordado Ahora sí que me ha acordado Está por aquí La mano izquierda Cuidado Pues está ahí El gigantón Ya Cuidado, cuidado Y aquí está ¿Ves? ¿Eh? Hala, para adentro ¡Mondie! Anda, mira La máscara dorada Está ahí ¡Eh! Destruye Aplasta Madre Cuántas venas De estas, ¿no? ¿Me das? Tengo que subir, ¿verdad? Tiene toda la pinta ¿Es esa La última máscara? ¡Sí! Vamos Eso espero ¡Pues de puta! ¡Pues de puta! ¡Pues de puta! ¡Pues de puta que las pelotas! ¡Oh, Dios! ¡Cabrones! Déjalos 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 Que se acerquen Déjalos Copeta revienta Eh, la madre Pero bien Ah, este Diréis Ahorra munición No sé qué Lo haría Pero es que no quiero Que estén en el medio Tocándome las huevas Me gustaría Explorar Tranquilo Va a ser posible Por favor Y gracias Por favor Y gracias Los cabrones No te dan Ni un objeto ¿Eh? Son una panda De buitres No te digo nada Pedrito A ver El este ojo Por el otro lado Se debe dar El otro Está ¿Dónde? Ah, está ahí No llego Desde aquí Llego Tiene que ser desde abajo Joder Ve que sí Aquí Una hierba Oh, tenía que haberlo roto Joder Bueno, venga Vamos para abajo otra vez Lo bueno que tiene Haber despejado el camino Por lo menos Que no me deberían salir A tocarme las pelotas Vamos a ver Rose Igual incluso me tengo que subir aquí Para llegar ¿Eh? Mira loco Ala Ahora sí No, 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 no Y ahora sí que puedo subir Creo Igual no, ¿eh? Igual no hacía falta Sí, ya está despejado el camino Sí, sí Ahí va Y esto no lo había visto antes Acción Ahora Una puerta Esto da ¿Dónde? Ah Hostia Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Entiendo ¡Ay! ¡Qué susto! Voy a intentar guardarme la escopeta Lo máximo que pueda Para guardar balas, tío Muerto Muy bien No me toques las pelotas Que te gusta mucho Ala Y Tenemos un jarrón Que me va a dar algo Balas O alguna historia Ah, mira Munición de escopeta Bien, 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 bien Eso siempre es bien Voy a recargarla De hecho No hay nada más Ya va Vamos para abajo Crea munición ¿Qué hago? Creo munición de pistola Unas balitas Me he quedado sin... Bueno Por lo menos para llevar Unas cuantas balas más Aunque ya empiezan a salir Más cabrones de estos Ya salen más Más números Ya, pues esta movida Nos ha quitado, eh Tienes que cruzar por aquí Sí o sí Para pillar la máscara Máscara de oro Muy bien Última máscara No está mal La tengo Ay, qué monina eres, Rose ¿Qué le pasa? El gigantón ¡Oh, no! Me ha desarmado entero Me ha desarmado al completo Y me ha encerrado en la cárcel El lioputa ¡Buenos días, pajarillo! ¡Qué pena! Me faltó un salto Una carrera Y una pirueta Para conseguir Su cristalino premio Sabía que la verdadera Rose Sería mucho más enérgica Sería un desperdicio Acabar con usted Tan abruptamente ¿Le parece que prolonguemos La diversión? ¡Oh, vamos! ¡Anímese! Le he preparado Una ligera distracción ¡Ay, tanto esclerocio! Casi todos los brotes Son falsos ¿Se cree capaz De distinguir Los verdaderos? Se le agota el viento Señorita ¡What the fuck! Acabará siendo demorada Si no se da prisa ¿Y cómo sé yo? ¿Cómo voy a poder ver La diferencia? Mantén la calma Vale, ¿y qué? Te ayudaré Venga, venga Pero ayúdame ya ¡Ya! Derecha Más abajo Que el barril O sea Este de aquí ¡Más abajo del barril! No sé No sé, tío No sé No sé Derecha Pero ¿y qué? No creo que sea buena idea Arriesgar Queda solo un minuto Mejor que se deprisa Más bajo que el barril Supongo que se refiere A ese barril ¿No? ¿Pero qué? Derecha Izquierda No lo entiendo No lo llego a comprender ¿Eh? No es Voy a morir ¿Eh? Más bajo que el barril Pero ¿y cuál es? Derecha Izquierda Más bajo que el barril No sé cuál es, tío No sé cuál es Voy a morir Nada Muerto No puedo hacer nada ¿Eh? No lo llego a pillar Las pistas que me dan No las llego a pillar, tío No 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 Qué duro, ¿eh? Qué duro verla morir, tío ¿Te debe cargar partida guardada? Se le agota el tiempo Ah, menos mal Derecha, izquierda Más bajo que el barril ¿Cómo voy a poder ver la diferencia ahí está bien hecho nice work siguiente, a ver dame la pista, dame la pista no sé cómo lo he acertado, la verdad pared rota pared rota, pared rota este del medio oh, rompelo ahí al fondo de la oscuridad o sea, por aquí no aparta, perraco al fondo de la oscuridad sigue mis palabras aquí arriba este quita coño lo mato voy a matar me pones enemigos cerdo tramposo aquí arriba no es este como no sea este no ni siquiera este ahí bien, ¿no? oh bien aquí hay algo ah, no no hay nada ole, ole los caracoles el barril este ¿para qué es? no hace nada lo conseguiste claro que soy Rose ¿tú qué te crees? señor X no lo hubiera hecho sin ti todo tú todo tú todo tú será todo tuyo ¿no? vamos a guardar he muerto una vez y por la trampa si no de momento no habría muerto ¿eh? ha sido por la puta trampa porque no sabía exactamente cuáles eran no sé si te dará algo por no morir voy a tomarme la savia esta porque no tengo recargas esto no es nada vale por aquí está cerrado no hay nada tampoco nada de nada joder qué buitre chaval qué panda de buitres vale imagino que será por allí qué es esto tartarra oxidada vale nada larga y bueno a la primera no pudo ser pero a la segunda sí no está mal tenemos camino para allá y por aquí que no hay nada pero de nada ¿eh? puta no voy a gastar poder en ti que lo sepas porque vas a morir no puedo hacer balas esto pólvora necesito polvorita ahí aquí va a haber sentido químico y pólvora ¿ves? es un escopeta hostias está mal voy a hacer unas balas de pistola que no tengo tío vale abrimos y ya puedo ir a poner la máscara vamos a ponerla de hecho vamos a ello a ver qué ocurre ya casi es la hora ¿de qué? ¿ahora de qué? ¿de poner la movida esta? sí por fin puedo librarme de estos poderes bueno espérate Rose pero tengo que admitirlo los he tenido tanto tiempo que me choca un poco perderlos normal ten cuidado ¿quién coño estará poniendo todos esos mensajes tío? ¿quién será? ¿quién será? a ver máscara dorada ahí ¡hala! todas puestas ahí está ¿y ahora qué ocurre? ya puedo cogerlo ahí está está súper contenta bien hecho pajarillo se ha ganado la recompensa de sobra casi parece de verdad ¿no es cierto? hijo de puta es una réplica claro nada tan valioso podría manifestarse en este estrato hijo de puta ¿realmente creía que iba a darle algo tan preciado? tenía que proporcionarle a la trampa a un cebo su sufrimiento su sufrimiento a muerte el de Rose otra vez ¿dónde me ha llevado esta vez? ahora empieza la diversión el lugar perfecto para su defunción derrota al enemigo ah pues sí que hay que cargarse a este sí mierda ahora es incluso más feo mierda es que Rowne no puede cubrirse es que Rowne no se puede cubrir tío hijo de puta hijo de puta ¿qué es esto? cartuchos no tengo plantas de esas y no hay por aquí medicamento que viene uy casi pero que gran espectáculo corre ahí recarga recarga Rose lástima que no tengo no tengo granadas mierda me va a matar ¿no? corre recarga espérate que me voy a curar por si acaso rápido rápido ¿qué es esto? ¿me quiere agarrar? seguro uff ah tío 200.000 cartuchazos que le he pegado muerto ¿lo conseguí? si no hombre está vivo ah no mierda tienen cabrones no hijo de puta suelta corre Rose voy a morir rápido 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 hay que me pica corre abre abre ostias lo tendré que matar otra vez bueno por lo menos lo he matado que era tú no no sé lo que ha pasado ahí pero me he librado corre voy a cargar a este hasta que no me lo cargue oh oh que viene que viene a la verga Lupe una cura me queda que bien puedo hacer más una pues está no le veo estoy atento a los dos lados pero no le veo madre mía chaval y encima en la pierna tiene el punto débil bueno 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 de acuerdo pero tía fíjate Rose viene por aquí si no supongo no le veo guachaval me va a matar eh me va a matar pero vamos seguro que me va a matar guachaval ala ya no tengo cartuchos corre Rose mierda voy a morir tiene toda la pinta voy a morir hijo de puta muerto déjame pasar hijo de perra no hay curas por aquí no hay nada no me puedo meter ahí va a venir por este lado es que no tengo plantas de esas tío adiós Rose es que no veas eh es que no veas tío es que no veas el hijo puta vale no me ha hecho falta ni usar escopeta no me ha hecho falta ni usar la escopeta es mucho más peleona que el resto de conejitas quédate a tomar por culo por favor ¿dónde se abre? es hora de sazonar las cosas ¿dónde se abre? por aquí quita hijo puta los tengo que cargar los tengo que cargar lo primero cargarme a estos rápido vale está vivo ¿dónde se abre? no no Vale, no tengo ya de estado ¡Hala! ¡Bien! ¡Joder! Eficaz, ¿eh? A ver, me se me ha dado demasiado bien, diría yo Espérate, espérate No sé ahora por dónde es, ¿eh? No sé ahora por dónde es ¿Por aquí? No ¡Cállate! ¡Pollas! ¡Que no se salga con la suya! ¡Te calles! ¡Toma, deprisa! ¡Frasco 3! Vale, déjame que venga ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Olé! ¡Vamos! ¡Criatura inútil! ¡Me has decepcionado! ¡Qué pesado, eh! No importa Su inminente desgracia Es inevitable Algo habrá que hacer ¡Corre! 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 Por aquí ¡Vamos, rápido! ¡Uy! ¡Uy! ¡Salta, Rose! ¡Así! A ver qué pasa ¿De momento ¡De momento, caída? ¡Perpetua! ¡De momento! ¡Ah! 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 De momento, caída perpetua De momento Caída Esto sería un primer boss, quiero yo suponer. Pero me imagino que el boss final será el duque, creo. ¡Oh! ¡Ah, que voy al pueblo y todo! ¡Onda! ¿Dónde estoy ahora? Un estrato más profundo. ¿Estrato? Sí. Cuanto más profundo, más difícil es salir. ¡Ah! Vete mientras puedas. No quiero irme. No quiere. No me gusta que consiga el cristal. Estoy harta de ser un monstruo. Yo quiero amigos y vivir una vida normal. Sin esta maldición. Si este cristal purificador es lo que necesito para ser normal, entonces no volveré hasta que lo encuentre. ¡Cabezota! Sí, ¿y qué? Vamos a buscarlo. Esa es la actitud. Ahí estamos, en el pueblo. Está la cámara como demasiado girapa donde no quiero. Espérate, que la voy a... La voy a modificar. Sí, ahí está mejor. No me gustaba. Estaba como muy... ¿sabes? Estaba como demasiado enfocando para atrás, al este. Bueno, pues estamos en el pueblo. Supongo que no hay vuelta atrás. Hombre. Pinta no tiene, desde luego. ¡Anda! Joder, qué buen servicio. Oh, la nota. No sé dónde está el cristal. Joder. ¿Qué es esto? Mientras no sea un troleo... No vamos, mal. ¿Qué? Uy, he visto ahí las plantas azules. Digo, coño, parece algo. Mal rollo, mal carro. La Virgen Santísima. ¿Quieres ser mi amiga? No sé yo. ¿No tengo armas? Ah, sí, pero sin balas. Tengo armas, pero sin balas. Coño, aquí en la aventura principal es donde sale una especie de miniboss. Juguemos. Vamos a jugar. Juraría que he visto estos monos antes, pero... ¡Qué demonios! ¿Qué voy a la casa, Beneviento? No, no, no. No. Dime que no me va a salir el bebé. Solo pido eso. Que no salga el bebé. Por favor. ¿Enciendes la luz, Rose? ¿La linterna o no? ¿No te apetece? ¿No le apetece? Dios mío, que voy a la casa, Beneviento. Me dan miedo las consecuencias. ¿Qué ocurre? ¿Tengo balas? Ah, cartuchos sí tengo. Venga. Vale. Ya que no tengo balas de pistola, llevo la escopeta. Bueno, esto sí que está alto, la Virgen. Cambio la iluminación por un momento. Me estoy volviendo loco. Poco a poco, poco a poco. ¿Qué? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué está ocurriendo? ¡Hala! Bienvenida, Rose. Muy normal. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Voy a guardar. Pero ahora mismo. Está cerrado. Uf. Esa bienvenida no me gusta, ¿eh? 5 de enero. Hoy ha sido mi primer día en el colegio. Qué ganas tenía de ir. Voy a darle un abrazo fuerte a Chris cuando le vea. Había muchos niños de mi edad. Era como una serie de televisión o algo así. Tenía tanto miedo cuando tuve que presentarme en clase, pero estaba muy contenta de estar allí. Voy a hacer muchos amigos. Mañana voy a hablar con todo el mundo. 8 de enero. Intenté ser valiente y hablar con otros niños, pero nadie quiere hablar conmigo. Los deberes son muy fáciles. Es todo lo que ya aprendí con mamá. Pero supongo que no debería contestar cada vez que el profesor pregunte algo. El chico detrás mía dijo algo muy feo. Las manos me sudan con un sudor blanco cuando me pongo nerviosa. Hoy lo pasé mal. 10 de febrero. Mi profesor me ha regañado por llevar el pañuelo. Dice que ya no lo necesito. Los niños del colegio dicen que doy asco, pero me baño todos los días. Mi ropa está limpia y llevo un pañuelo limpio cada día. Es por este sudor blanco asqueroso. Me limpio con el pañuelo cuando es mucho, pero a veces no consigo limpiarlo del todo, así que lo aprieto con todas mis fuerzas. Chris incluso le dijo al profesor que no es nada contagioso, pero fue inútil. 4 de abril. Por fin alguien ha hablado conmigo hoy. Lucy, la de mi clase, me dijo que quería ser mi amiga. Mañana almorzaremos juntas. No puedo creerlo. Qué feliz soy. Espero que la amiga de Lucy, Katherine, también quiera ser mi amiga. Esto es el diario de Rose. Sí, es tu diario, Rose. Es tu diario, tiene pinta. Necesito la pieza del niño, pero no la tengo. Coño, conservo las llaves todavía. Conservo todas las llaves. ¿Qué ha sido eso? ¿Has escuchado un ruido? ¡Es ella! ¿Qué hace aquí una foto mía? ¡Ay, Dios mío! ¡Me va a salir el bebé! ¡No, por favor! ¡No, por favor! Coño, el cristal. Está ahí dentro, pero no veo la manera de cogerlo. Algo habrá que hacer. Algo habrá que hacer, Rose. Mira la tarta. Ah, coño, que le tengo que dar para atrás. ¡Ay, Dios mío! ¡Hora del recreo! Olvida esta chatarra. ¡Eh! ¿Mis cosas? ¡Oh, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Que va a salir el bebé! Vale, hay que buscar algo para abrir al mono. Le han cosido el estómago. Parece que hay algo dentro. Ya. ¡Oh, no! Al señor mono le duele la barriga. A lo mejor te da el cristal si le ayudas. Encima cachondeo. Encima cachondeo. No hay nada por aquí, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Otro mono. ¡Macaku! Vale, esto se abre. Esto es por ahí por donde venío. También se abre. ¿Qué? Corta el grifo. ¡Córtalo! Joder, no hay nada, ¿eh? Pero nada de nada, tío. ¿Y esto se abre? Hostia, sí que se abre, sí. Lo que no sé si es... Si es por aquí... O por la otra puerta... No lo sé. Espérate. Está la otra puerta. Bueno, un pasillo. Este pasillo. Cuarto de Jimmy. ¡Ah, necesito la llave! Vale. Cuarto de Jimmy. Miedo me dan las consecuencias. Por ahí hemos dicho que venío. Pues por aquí. No quedan más cojones. Un recorrido en la pared con dibujos un poco extraños o siniestros. Várgame Dios, chaval. Se abre. Está cerrado por dentro, ¿vale? Que no salga el bebé. Todos los dibujos, ¿eh? Está perturbado el que haya hecho esto. Una tijera para cortarle al mono. La taquilla llena. La foto en la estantería. El escritorio cubierto de cosas. La taquilla llena. La foto en la estantería. El escritorio cubierto de cosas. Ya estamos con los acertijos. Está cerraísimo. No tengo el pascode. La taquilla llena. 0-2. Vale. 0-2. ¿Qué era lo otro? La taquilla llena es el primero. La foto en la estantería. El escritorio lleno de cosas. La foto en la estantería. ¿Qué estantería? ¿En cuál? ¿Qué foto? ¿Qué estantería? ¿Dónde hay una foto? ¿Esta? 0-2. 4-4. 2-4-4. Y el escritorio. Ha puesto lleno de cosas. Pero... ¿No me deja interactuar? Tiene que haber algo, eh. Tiene que haber algo. El escritorio... Ah, pues como no sea este... Eh... ¿Eso qué? ¿66 o 99? 0-2. 44. 66. 0-2. 4-4. Vamos a probar con 66. A ver, si no pongo 99 y ya está. Ahí está. Bien. Me das las tijeras. Para cortarle la barriguita al mono. Está cerrado. Tengo un kage. Como salga el niño... Tengo un kage en el cuerpo. Por Dios. ¿Qué demonios? ¿Pero por qué hay manos ahora? Ahí me voy a quedar. ¿Qué? Qué fotito más pequeña. Hola, mono. Voy a cortarte la tripa. ¿Qué escondes? ¿La llave de Jimmy? Supongo. ¡Ah! Relieve del niño. ¡Ah! ¡Pues no duele! No conseguirás el cristal si abres el canal a tus amigos. No. ¿Sabes jugar con muñecas, verdad? No. ¿Otra vez? ¿Y ahora qué? Joder, de verdad, eh. Lucy. Vale. Aquí voy a necesitar objetos, sí o sí. Seguro que puedes encontrar varios sitios en los que jugar con esta muñeca y sus amigos. Esta es Lucy. Vale. ¿Qué? Vendo. Sigue habiendo nada. Antes había un mono, ahora no está. Aquí pongo a Lucy. Sí. ¿Eh? Aquí no pone nada. Voy a ir a poner el relieve porque seguro que es lo que hay que hacer. ¡Perfecto, es torcito! Te ha ido la pinza. Te ha ido la pinza, sí. Hay que usarlo aquí. Llevo desde lo del carrito de bebé malrollero. ¡Ah! Vale, vale, vale. Perfecto, perfecto. A ver si sale el bebé. Me da un miedo. Venga, va. Relieve del niño. Ahí la llevas. Hay que buscar todas las estatuas. Ah, mira. Muñeca pose 2. ¿Qué es? ¿Cómo? Es imposible leer la etiqueta. Katherine. Vale. Hostias, pero... ¡Guau, chaval! ¡Qué paranoia! Igual me tenía que haber traído la otra muñeca aquí también, ¿eh? Tiene pinta. A ver qué pone aquí. Nadie quiere ser su amiga. Vaya fracasada. Joder. Pobre Rose, tío. Qué bullying la hacen a la muchacha. Voy a ir a por la otra muñeca. Seguro que... Igual si vuelvo... ¡Ah! ¡Yo tu puta madre! ¡No! 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 ¡Mami! ¡Hola! Es un... Es un puto maniquí, pero da un mal rollo ahí en la oscuridad. ¡Ah! ¡Hija puta! Tía, se parece a mía, ¿eh? Es el mismo maniquí que en la historia principal. Cagón sus muertos. Dame la muñeca. Que no sé yo, ¿eh? Tengo que... Jugar con los muñecos. Lucy y Katherine. A ver. Voy a poner aquí a Lucy. Y... Y aquí a Katherine. Ahí. ¿Y qué pasa? Llave del cuarto de Jimmy. Y me puedo llevar las muñecas. Vale. Tenemos que limpiar ese hongo asqueroso. O sea... La que está ahí... Se supone que es Rose. Pobrecilla, tío. Pobrecilla. Ojo. Se ha metido con nadie. Y me imagino que en el cuarto de Jimmy... Estará su figura, su estatua, ¿no? Supongo yo. Vamos a ver, Jimmy. Pues la llave roja, la puerta roja... ¡Hala! Por lo menos los poderes los tengo. ¿Qué hay de aquí? Ah. Divertido. Aquí. En el fondo del pozo va a estar el muñeco. Verás. Muñeco pose 3. ¿Este quién es? Quiero entender que sí. Y un poco, ¿eh? Un poco. Creo que la aventura original... Cuando sales del pozo... Es cuando sale el bebé. Así que... Me parece... La cosa... Divertidísima. Joder. Pero, ¿por qué tanto odio? ¿Por qué? No entiendo. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? Ahora hay que ir a hacer... Lo de... Aquí. Que no salga el bebé. Como salga el bebé... Hay que hacer esto. A ver... Que no se ve, tío. Es imposible leer la etiqueta. ¿Será este? Tiene pinta, ¿eh? Luego aquí... Iría... ¿Tú sí? ¿Ah? Y aquí iría la otra. ¿No? Bien. Por la pose que tienen las muñecas... Lo he conseguido averiguar. Y me dan... Muñeca de pelo negro. ¡Hala! Y ahora me voy a poner... Que ya tengo los cuatro. Cada vez hay más pinturas. ¿Con qué me he chocado? Ah, que hay cubos ahí. Está bien. Madre mía, qué asco. ¡Qué asco! Pero ¿por qué? ¿Por qué? Vale, aquí va Lucy. Muñeca pose uno. Vale. Luego. A ver. Aquí irá la del pelo negro, ¿no? Sí. Luego. Y en este lado... Irá... Eh... ¿Qué nos pone la etiqueta? ¿Quién puede ser? Aquí creo que va Jimmy. Sí. Aquí va la que queda. Míralo. Se quieren prender fuego, tío. Pero qué cabrón es. ¡Hala! ¡Ahora! Anda, mira, una llave. Para el ascensor. El maniquí sigue ahí. Llave de la caja de fusibles. No, eso no puede ser bueno. Yo creo que no. Es dona benediento, yo creo. ¿Quién eres? Qué mal rollo, ya ves, eh. La puta casa esta da mal rollo aquí y en el juego original también, eh. Es una casa mal rollera. Esto se puede abrir otra vez. Nunca hay nada. Hala, pues tenemos que ir a poner esto en el ascensor. Juguemos a un juego. De verdad. Es que de verdad. A ver, eh, a ver. Darme en paz. Si te cogen, el juego se habrá terminado. Si me coge, ¿quién? ¿Quién? Mapa del fusible. Ah, que tengo que ir a buscar el fusible. Se ha abierto eso. Buah, espérate. Vale, tengo que meterme por ahí, correr por allí y tal, y llegar a la habitación. Aparte es la vista. ¡No, tío! ¡Qué mal rollo, chaval! ¡Ah, tío, no! ¡No! Viene, 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 vini, 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 vinci. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mal rollo, chaval! Si no le miras, se mueve. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Pero da un mal rollo! Es increíble, eh. Mira los ojos, tío. ¡Es que flipas! ¡Ay, Dios! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Oh, Dios! Todo le falta decir Oli. No me lo puedo creer, eh. Es increíble. Te lo juro. ¿Tiene? Intentando abrir. Se supone que está aquí. ¡Dios mío! ¿Lo hago yo, eh? No puedo, eh. ¡No puedo! Dios. Dios. ¡Ah! ¡Son doscientos! ¡Corre! ¡No me lo puedo puto creer! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Dios! ¡Ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡No puedo pasar! si puedo corre corre cagando cagando ay pero por favor quietos ahí que gente más simpática me cago en su puta madre oh chaval ha dado miedo eh super simpático llaves ha dado un mal rollo entreténlos y te lo diré que dice ahora mira 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 eh que está pasando aquí pero por qué soy del tamaño de una muñeca volvemos al escondite eres capaz de llegar hasta aquí sin que te atrapen pero hombre pero vamos a ver terrible abrazo fuerte yo no quiero abrazarlas me siento orgulloso por lo menos los maniquíes no me han matado ni una vez creo que ya es más de lo que siéntate crees tus amigos quieren jugar al escondite tenemos que llevar a la calle a mí no a mí no lo estoy pasando mal juguemos al escondite pero Pero... ¿Quién se esconde? ¿Yo o los muñecos? Ah, si te pilla con la luz... Puedo dejar que me vean. Si te pilla con la luz... Sabes lo que va a ocurrir, ¿no? Es rollo un juego de sigilo, ¿eh? Me imagino que debo seguir por aquí. Sí, sí. Es que no queda otra. A ver, deja que te enfoque. No, 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 no. Déjate, déjate de paranoia. Mírala como mira para acá. Déjate de paranoias. Va a mirar para acá otra vez. Ese de arriba va a mirar para acá. ¡Ay! ¿Dónde estará la pequeña Rose? No lo sé ni yo. ¡No! Por aquí me tengo que meter. ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Aparta! Ah, vale, no te matan, no te matan. Te pillan. Te hacen pupa. ¿Pero esto qué es? ¿El Hitman? Pues casi. No puede ser Hitman. No hay calvos. Eso es verdad. Eso es verdad. Completamente cierto. No sé cómo tengo que hacer esto, ¿eh? ¿Cómo hago yo esto? Escúchame, ¿pero cómo hago esto? Bueno... Sirve. Es que no sé de qué otra forma podía yo cruzar, la verdad. Por aquí abajo no me dejaba. O sea que... ¿Por aquí que hay nada? ¿Qué buen rollito de 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 prueba? ¡Qué buen rollito de prueba! ¡Buah! Transmite un buen rollo que flipas. ¡Rápido, rápido, rápido, Rose! Vale, ¿y ahora qué? ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué se supone que ha ocurrido? ¿No puedo ir? ¿Sí? ¿Por ahí he venido, no? ¿O no? Fue sensación mía. Cállate. ¿Puedo? ¿No llega? ¿No llega? Sí, sí que llega. Sí que llega, sí que llega. Lo voy a dejar abierto. ¿Habéis oído? ¡A por ella! ¡Ah, vine por aquí! Por ahí vine. ¿A por ella? ¿Cómo que a por ella? ¿Qué les pasa? Están enfadadas. Dios. ¿Cuántos hay? Lo digo yo. Se ve, no estoy lista. Tiene que haber alguna manera de pasar. Sí, ¿cuál? ¿Cuál? Me escondió de suerte, eh. O sea, no tenía ni puta idea de que me tenía que esconder ahí, pero ha colado. Me he reculado, he reculado, he reculado y me he escondido bien. O sea, ¿qué? Desde aquí no le hago nada esto. Tiene que ser desde el otro lado. Cuidado. Niveles de sigilo y todo, pero ¿quién me lo iba a decir a mí? ¿Quién me lo iba a decir a mí? Espacio, Rose, despacio. No tenemos prisa, tía. No tenemos prisa. Madre del amor hermoso. ¿Qué es eso? Tiene que pasar desapercibida, dice. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Esto es suficiente? ¡Ah! ¡Puta de puta! ¿Dónde vas? Se va para allá, se va para allá ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! De suerte no me ha visto, ¿eh? De suerte A por ella, a por ella ¡Corre, corre! ¡Mátala, mátala! ¡Mátala! ¿Era dónde tengo que ir? ¿A dónde tengo que ir ahora? Tengo que subir en la mesa ¿Y cómo coño me subo aquí? ¿Por aquí? ¡Corre, sube! ¡No sube! ¡Sube! Pues no es necesario que me suba a la mesa Yo creo que no hace falta, ¿no? Desde aquí Ahí, 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 ahí Ahora para allá Madre mía ¿Sabes lo que les pasa a las niñas Que no se portan bien, ¿verdad? ¡No, no lo sé! Ni hablar Ni hablar No lo sé, ni lo quiero saber Ay, que viene, que viene Ay, que no se asome aquí Que juegue con las niñas, no No, no te asomes ¿Y esto para qué? Para darle a aquella ¿No? Para darle a esta ¡Hasta luego, Lucas! Pero madre de Dios, chaval Impresionante esto, eh Creo que el dormitorio está por allí ¿Por dónde? Por allí Por allí no puedo ir De momento ¿Qué es esto? Una planta ¡Uy! Ven ¡Me ha visto! ¡Hija de pu! ¿Por qué eres tan enana en el juego? Para simbolizar a las bichas estas Las puñeteras muñecas ¿A dónde va a venir? ¿Para acá o por delante de la mesita? ¿Dónde te has escondido? ¿Qué viene por aquí? ¡Peló! ¡Madre del amor hermoso! Vale, a ti te voy a seguir Te sigo, te sigo Sigo tus pasos Y... Date la vuelta Avanza un poco Hasta luego, Lucas Va a salir, ¿verdad? Era obvio No, no sale Dios Parece Alicia en el país de las maravillas Bueno, de las pesadillas, más bien dicho De las pesadillacas ¡Hala! Nadie quiere a Rose Porque es un monstruo ¡Eh! Sus poderes me dan asco ¿Cómo su padre? Por eso no tiene ningún amigo ¡Basta! Sabes que es verdad ¿Pero qué le pasa? ¿Tiene miedo? ¡Mírala! Temen que podría convertirte ¡Haz un poder ahí! ¡Basta! 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 ¡Reviéntalas a todas! ¡Oh, oh! Persecución ¡Madre mía! ¡Corre, corre, corre, Rose! ¡Te va a servir de poco eso, eh! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Hitando! ¡Tapa de los muñecos! ¡Qué lenta va, Rose! ¡Corre, corre! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Rápido! ¡Rompe! ¡Corre! ¡Basta! ¡Pero no tiene amigos! ¡Qué pesas! ¡Que nos callamos! ¡Te encontré! ¡Vamos! ¡Michael! ¡Ay, Michael! ¡No me lo he librado! ¡Menos mal! ¡Ya no puedo soportarlo más! ¿Por qué hablan de mi padre? ¡Ni siquiera lo conocí! ¿Le tienes rencor? ¡No! ¡No lo sé! ¡No sé nada sobre él! ¡Es verdad! ¡Ya no la conocí! ¡Lo que sé es que murió protegiéndome! A veces... ...trato de imaginar qué habría pasado si no hubiera muerto. ¿Me habría enseñado a montar en bici? ¿Me explicaría los deberes? ¡Me leería por las noches! ¿Habría estado a mi lado orgulloso de mí? ¡Sí, la verdad! A veces... ...cuando tengo miedo de algo... ...intento pensar en qué me habría dicho él. ¡Ven! Hay algo que deberías ver. Claro, no entiendo por qué al final de la escena post-créditos de Village... ...se le ve a él venir hacia cámara. Y se supone que está muerto. En tu casa. Estás a salvo. Esto... ...me suena. Creo... ...he estado aquí antes. ¡La casa de tu viejo! ¡Vieja! ¡Qué mala gente eres! No has querido jugar con ellas. No. Estoy amargado. No quiero, no quiero. Hay una fiesta así. Se ve que sí. El nacimiento de Rose. ¿Puede ser? Puede ser. Por hacer. Decorar el salón. Listo. Comprar vino. Poner en la cocina. Sí. El otro regalo de Rose en mi despacho. Escondido. Habrá que buscarlo, ¿no? Supongo. El vino. ¿Es tan pequeña? Y pensar que un día será tan mayor como para compartir una botella. ¿Izan? ¿Qué es esa voz? Tu padre. ¿Papá? Ajá. Esta debía ser mi casa cuando yo era un bebé. Seguro que hay más cosas con memorias de mi padre. Sí. Cuando pongo esto, golpea con la cuchara. ¿Tendrá madera de músico? ¿Tocaría a papá algún instrumento? De momento, solo esas dos cosas. Ah, el biberón. Me gusta tanto que nunca tiene bastante. Seguro que papá me daba de comer en cuanto lloraba. No, bueno, sí. Sí, porque ahí sí estabas. Puerta. ¿Qué? Tómate tu tiempo y echa un vistazo. ¿Qué? ¿Potitos? Rose es muy especial con las comidas. Solo le gusta el puré de frutas. Ah. Supongo que siempre me gustó la fruta. ¿Potitos de frutas? Jeje. ¿Qué sobre comió yo potitos de frutas? Los de ternera con zanahoria. ¡Buah! ¿Qué sobre comió de esos? Y cuando no era tan... Tan bebé, ¿eh? ¿Qué? No te olvidas de mirar... No te olvidas de mirar arriba. Vale, vale. Voy a ver. Voy. Espérate. Si me he dejado aquí algún recuerdo o algo. Creo que no. Creo que no. Puedo guardar aquí. Voy a hacer un save, ¿eh? Por si se me pasa algo... Cargamos. Ah. No me olvido, no me olvido. Venga, voy para arriba. Vamos a ver. En el despacho... Tiene que haber... Un regalo escondido. No sé si será un easter egg... O realmente es que lo tienes que encontrar. No lo sé. Lo haces en un puzzle con la historia principal. Es especial para la familia. El cacharro este. Creo que he oído esto antes. Claro. Qué bonito. Pobre Rose, tío. Se la ve súper maja. Pero buena onda. Todos se meten con ella. Ethan, no lo olvides. El medio cumpleaños de Rose es el día 2. Voy a hacer una tarta de rechupete. Así que más te vale no dejar ni las migas. De hecho, voy a hacer una tarta cada vez que sea una ocasión especial. No te olvides de hacer fotos para el álbum de la familia. Vale. Hace mucho que no veo. Mira, esto... Esos son coleccionables del 7. Es Resident Evil 7. Pero esto es su despacho. Esto es la habitación, ¿no? Espera, 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 espera. No sé... Investigar primero esa habitación o esta de aquí. Ha dicho que el regalo estaba escondido en su despacho. ¿Esto es mi cuarto? Sí. No. Espérate. No sé si mirar en el otro lado primero. Ahora estoy emparanollado, ¿eh? Espérate. Espérate, espérate. Espérate. Voy a mirar aquí primero. Vale, por aquí no hay nada. No hay nada, 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 nada. El armario es lo único que se abre. Ah, el regalo. Mírale dónde está. Lo sé. Igual es demasiado pequeña todavía. Pero es tan adorable. ¿Cómo jugábamos con esto? Lo digo yo. Dale, que sí. No sé nada más. Vamos al otro lado. Hay que investigar... Todos los recuerdos de Rose. Todos, todos. Sin dejar ni uno. Crece tan rápido. Está más grande cada día. Esta cuna es tan pequeña. Sí. ¿Tanto ha crecido que ya no le cabe esta ropa? Tiene pinta. No puedo creer lo pequeña que era. ¿Eh? Hay algo aquí en el armario, quizás. Por ahí, nada por aquí. A ver en el despacho. Vale, el ordenador puede interactuar. Pero espérate. Se parecerá... ¡Mira la foto! Me parecía tan feliz. Sí. Anda. Llave de la cómoda. Sí, ¿eh? El 2 de febrero será el medio cumpleaños de Rose. Medio año que ha pasado en un abrir y cerrar de ojos. Quería preservar este momento, estos sentimientos. Así que le escribí algo especial. Ha quedado un poco cursi, la verdad. Me moriría de vergüenza si alguien lo encontrara. Así que lo he guardado en un cajón de mi cómoda por ahora. La llave está detrás de mi foto favorita. ¡Ay, qué bonito! Vamos a ver qué hay aquí. Bueno, si ya nos han hecho el spoiler. Una carta. Ah, mira. Y es la carta para acabar. ¡Qué lástima! ¿Está mi nombre? ¡Feliz medio cumpleaños, Rose! Mi regalo es una promesa. Siempre estaré contigo. Pase lo que pase. Estaré en cada cumpleaños cuando soples las velas de la tarta. Te haré el desayuno y te llevaré al colegio cada día. Si tienes desayunas, te cantaré una nana para que te duermas. Y si algo te preocupa o tienes miedo, te diré que todo va a salir bien. Tú eres mi pequeña, Rose. Nunca lo olvides. Papá. Nadie te quiere. ¡Evelyn! ¡No! ¡Esa era Evelyn! ¡Michael! ¡Ayuda! ¡Michael! ¡No! ¡Evelyn! ¡Madre mía! Esta muchacha va a dejar de sufrir. ¿Te cuento algo? ¿Esa cosa que buscas? No está aquí. ¿No tienes el cristal purificador? Pues claro que no. Está más adentro. Mucho más adentro. Pobre Rose. No puede confiar en nadie. ¿Por qué estás haciendo esto? Porque es mala. Nadie te quiere. Y cuando mueras... ¡A nadie le importará! ¡Escapa de la casa! ¡Aaah! Eso habrá que verlo. Tengo que salir de esta casa. Después de habernos dejado. Yo fui la primera. ¿Esta primera? ¿Esta primera? Qué cosa no? Creo que me he dejado un ojo, ¿verdad? ¿O no? ¡Ah, no, 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 no. No lo he dejado, no me lo he dejado, no me lo he dejado. Ella fue la primera. ¡No te quieres solo a ti! ¡Mírate! ¡No sirves para nada! ¿En serio? ¿Qué problema tienes? ¡What the fuck?! ¡Aparta! ¡No! ¡Aparta! ¡Aparta he dicho! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que no! ¡Voy a morir! ¡Pedazo de pesad! ¡Vienen bichos! ¡Corre! He llegado, ¿no? ¿El qué deberías haber sido tú? ¡Se supone que morirían y se unirían a mí! ¡Ah! ¡La elegida por Miranda, supongo! ¿Qué? ¡Para ya! ¿Qué haces tú aquí? ¡Sí! ¿Quién? ¡Michael! ¿Pero quién coño es Michael? ¡De prisa! ¡Michael! ¡Bien! ¡Lo has conseguido! ¡Uf! Bueno, espérate que todavía no hemos salido de la casa! ¡Ten cuidado! ¡Sí, sí! ¡Si llevo teniendo cuidado! ¡Aún no estamos a salvo! ¡Ya! ¡Esto es cosa de Evelyn! ¡No me digas! ¿Esa niña? ¡Sí, sí! ¡Puñetera Evelyn, tío! ¡Va a dar guerra hasta el último momento! ¡Aún no podemos salir! ¿Por qué? ¡Explícame! Usa tus poderes contra ella! ¡Te ayudaré cuando la debilites! ¡Dios! Usa contra Evelyn... ¿Dónde está? ¡No la veo, eh! ¡Esto te ayudará! ¡Rasco 4 de la variante! ¿Ahora qué? ¿Más poderosa? Supongo... Bueno, tengo un uso más... ¿Va a venir? ¿O tengo que buscarla yo? No sé si viene o la tengo que buscar... Tranquila, tú puedes con esto... Sí, sí, sí... No te digo que no, pero... No sé cómo va la mecánica de Evelyn, la verdad... Voy a guardar aquí... Por si las moscas... Esto... Ah, un medicamento, coño, no lo había visto... Pues, ¿y por qué a oscuras, tío? ¿Por qué a oscuras? ¡Hola! Tiene poder, ¿eh? ¡Ah, me tenía que haber agachado! ¡Fuck! ¡Ahora! ¿What? Pero no le ha hecho nada, ¿no? ¿Dónde está? Pilla... ¡Bum! Está... ¡Habrá que verlo, habrá que verlo! oh fuck no contaban con mi astucia donde esta cuidado por donde pisa ya ya me estoy dando cuenta te quieres callar eres muy pesa oh oh que venuda estupide oh oh yo era especial vale vale déjala que cague otra vez no va a cagar pero y que tengo que hacer ah que hay otro aquí que me traga que me traga no pero cúbrete vas a bajar la guardia tienes a mi ahora venga hazlo ah pero no no le puedo dar por aquí no hay salida que tengo que hacer sigue concentrándote te ayudare no basta ah que había este es el ultimo golpe no ahí ahí no puedo creer lo débil que soy no me extraña que nadie me quiera y ahora que atrás atrás Satanás esto es por tu culpa y lo que buscas jamás lo tendré Rose cuidado ¿Izan? no te ridas Rose o sea Michael es Izan cristal cristal what que movida eh tírala la Evelyn hija de perrilla venga hombre virgen ahí ahora estoy al principio del pueblo ¿no? creo creo ¿estás ahí? Rose cuidado es Izan igual es que es Evelyn la que no le permite digamos estar vivo puede ser claro ahora ha presentado igual se presenta como Michael para evitar que eso le influya a ella porque si dice Izan a lo mejor pues digamos aquí es donde se estrella la furgoneta con Izan la aventura principal lo que ah vale tengo armas otra vez digo coño y mis armas tío no tiene pinta de que me vaya a salir otro enemigo ¿eh? ¿qué hace aquí todo esto? eso digo yo digo va a ser un un maletín para abrirlo con la llave o algo de pistola de carga paranoia primo ¿qué paranoia primo? más balas ¿qué cipotes? ¿qué es este lugar? el pueblo vea ¿qué es eso? siento como si algo viniera de allí ¿de dónde? vea el núcleo gigante ¿aquello de allí? supongo que sí ¿no? ya abajo ¿quién eres tú? ¿quién eres tú amigo? ¡ah! ¡ese es ella! veía la silueta espera a ver que me quedo atascado en la pared nada por aquí ¿verdad? no tiene blanca nada es una planta nueva si lo piensas momento ya sí sí hay unas cuantas igual que en el castillo ¿qué pasa? ¿que vienen? como zombie rose se ha matado me siento me siento más fuerte que antes es verdad ¿eh? ¿vale? son blandas afortunadamente bastante blandas diría yo ala a la verga lupé ¡ah! que se levantan más no se pare rose me cae balas ni nada ahí tampoco se va a levantar para para hombre como se ríe que bien se lo pasa me cago en la puta hostia mira, mira, mira mira, mira toma tiempo para esto tomas rompelo, rompelo corre uff habla a todos los que vienen cuidado, ¿eh? puedo cruzar puedo cruzar no sé por qué me las estoy cargando debería haber hecho esto antes necesito ese cristal ahora bajo por aquí y ahora bajo por aquí por ahí nada y bajamos más parece que haya nada tampoco aquí bajo al límite del bien registra la cueva joder con registra 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 ¡hala! ¡buah, Karena! ¿pero qué es esto? el corazón de la Megamistetas de aquí es de donde vienen esas copias ¿eh? los clones de Rose pero no sé exactamente no sé exactamente lo que tengo que hacer alas a ver la Megamisteta absorbe las memorias de todos los organismos vivos que tiene a su alcance pero hay ciertas leyes que dominan el sitio donde son almacenadas es importante catalogarlas las memorias que componen esta dimensión no tienen por qué reflejar la realidad solo aquellos sintonizados con la Mutomiseta en vida retienen control de sus facultades en esta dimensión esto coincide con mi interpretación de la Megamisteta tal y como me fue revelada en visiones antes de morir sí mi muerte mi cuerpo físico ya no existe fue absorbido por la Megamisteta y no por ello me puede la angustia porque este destino me ha abierto los ojos de una manera fascinante todos estos años he luchado sin descanso todos estos años he luchado sin descanso no han sido en vano las memorias la conciencia la comprensión y el conocimiento que ha acumulado en vida se han transferido a la Megamisteta la cual es la fuente de poder que hace posible esta dimensión si consiguiera ese poder podría controlar los pensamientos y las memorias ajenas por supuesto no es una situación ideal con tantas mentes y memorias reunidas aquí encontrar y seleccionar una sola persona es un desafío considerablemente difícil sus memorias están aquí sí pero disolutas es posible que lo que necesite sea un anfitrión apropiado para contenerla y por supuesto conozco la anfitriona perfecta la única candidata real en todos mis años de búsqueda Rosemary Winters hostia ha estado aquí o sea que buscan a Rose para que sea la nueva Miranda o algo así digamos he estado experimentando con la posibilidad de manipular y revivir las conciencias almacenadas en la megamizeta cuando una persona muere su conciencia queda almacenada y preservada pero con el tiempo acaba diluyéndose y difuminándose en su interior a la vez que se mezcla con otras conciencias y memorias esta es reunir las piezas de alguien que se ha difuminado ha sido un esfuerzo monumental experimentado probando unir conciencias de individuos diferentes para crear una entidad resultados es fascinante he reunido fragmentos rebobinado rebobinado hilos y he creado un individuo nacido en esta dimensión un éxito sin ninguna duda pero aunque su peculiar físico me recuerda a un hombre que un día conocí su sí que parecía ser profundamente retorcida y además le faltaba parte del rostro conclusión manipular memorias para crear una persona es posible pero dichas creaciones no son perfectas y son algo inestables no es posible crear una fritión siguiendo este proceso buena pregunta he intentado duplicar a rosemary winters con la esperanza de que si la réplica era perfecta podría ser usada como anfitrión sin embargo los resultados no han sido nada prometedores al parecer algún tipo de interferencia me impide crear una réplica adecuada en vez de un anfitrión he creado lo que es en esencia una muñeca viviente parece real sí pero carece de poder una cáscara tan patética nunca podría convertirse en la anfitriona apropiada continuaré esforzándome para intentar averiguar la fuente de la interferencia tengo algunas teorías sobre cuál podría ser la causa 1. el hecho de que la rostro de verdad está viva 2. otro agente situado en esta dimensión 3. un fallo en mis métodos de producción ninguna de estas razones parece ser la única razón y tampoco es que sean problemas fáciles de resolver es posible que mi mejor opción sea traer de alguna manera a rostro a esta dimensión si se ofreciera como anfitriona todo sería tan simple observaciones adicionales experimentando con estas copias de rose que es como he decidido llamar a estos cascarones he sacado algunas conclusiones muy interesantes al someterlas a situaciones de terror extremo empiezan a expresar a expresar cierto parecido con las habilidades de rose esto requiere de una investigación más exhaustiva y va a ser el duque enmascarado mi primera creación el encargado de someterlas parece ser que mientras yo me concentraba en mis experimentos en la conciencia cierta intrusa se ha acomodado en mi reino esta intrusa no es otra que ese experimento fallido Evelyn quien se ha dedicado a llevar a cabo sus penosos planes lo que ha llevado a una ligera interrupción de los míos si Evelyn no hubiera interferido Rosemary Winter se habría estado al borde del abismo sin ganas de vivir y sin sus poderes motomicosos en vez de eso una nueva pasión arde en su interior debo extinguirla joder que rico todo que rico todo más balas y nada más no hay más documentos ni hostias la planta de estas de momento de momento parece que no hay más clipas eh estas paranoias tío y esto se supone que cierra el capítulo lo que sea que me haya estado atrayendo está muy cerca pero no puedo más creía haber llegado cuando vi esa luz azul pero que va ni de lejos si hubiera sido más valiente más rápida más fuerte estaba tan cerca tan tan cerca estoy cerca Michael o sea esto cierra el capítulo de los winters se supone este DLC se supone es por aquí overhear que hay ah aquí es donde empiezas a manejar a Chris no aquí es donde debería estar la megamiceta creo si no mal recuerdo eh dios oscuro que vives en nosotros y en el cual vivimos otórganos un nuevo mundo creado a tu semejanza tu oscura consciencia supone una segunda oportunidad para nosotros ofrecida con gracia aceptada con alegría bebe la sangre del cordero del cordero del cordero perdido mientras cae en tu tierra de sombras no para destruir sino para preservar y una vez más crear vida esto es muy retorcido un poco si en verdad un poco si en verdad ah no es una vela me crea que eran cartuchos digo que me dejo munición madre pero donde me voy a meter tío donde coño me estoy metiendo en la boca del lobo es de verdad oh el cristal es el de verdad ha dicho esperemos que sea de verdad haga la redundancia se le van se le van los poderes funciona ya no tiene poderes oh dios mio a no se significa esto que soy normal y ahora viene evelyn y la lía no viene miranda si viene miranda hostias hostias hostia tuve que atraerte a esta dimensión para que abandonaras tus poderes por voluntad propia no pero que dijo el dijo o yo dije hija de puta no puede ser ahora podrás ser la anfitriona de mi eva su eva ahhh Ethan tengo que huir escapa escapa de miranda hostias me acompaña Ethan que bueno que si que si toma que cojones claro con razón se le veía vivo los créditos hostias gracias por qué no me dijiste quién eras por qué me dejaste llamarte michael para facilitar las cosas tenía que protegerte chico pero no la quería influenciar si es lo que he dicho antes siento haberte dejado sola pero buscaba una salida ya ya y lo hice estamos cerca vale a ver si es verdad oh Betty oh oh socoglo eso nada apártate ahí ahí bien dicho bien dicho Ethan y qué ha pasado no puedes escapar es pesada resistente como siempre papá rose es tu oportunidad vive una vida normal con amigos nadie volverá a insultarte jamás pero rose vete ya no quiero dejarte lo sé lo sé te quiero pero necesito que estés bien así que confía en mí sal de aquí aunque eso no le puede matar en principio va a recuperar los poderes para reventarla a la madre va a haber que reventarla a la madre tranquilo papá confía en mí creías que tus poderes se gruvian contra mí en el corazón de mis dominios si niña estúpida que puedo esquivar que has hecho para alejarme de ellos oh yo diría que si eso es oh puta de puta puta Miranda eh soy poderosa joder pero que pasa que no sirve lo tengo que disparar o algo ¿dónde vas Miranda? no te ha dolido eh creo que hay que dispararla eh a ver a ver la concentración eh es real reventarte la madre absorber proyectiles oh no puedes salvar perteneceis a mundos distintos the fuck pero no hay nada que tener no pero que pasa que así no voy a hacer nada no entiendo eh ala ahí ahí cómo te atreves cállate te reviento la vida me imagino que eso es porque no te hacen nada ¿no? puedes sufrir sin motivo si no no lo entiendo pero dale niña tan miserable cállate ha costado mucho traerte a salir pero eres increíble ¿verdad? no te hagan toda pena confiarás de opinión cuando acabe con tus planes ven 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 no te hagan la esquivado pero cuántos tiros la tienes que dar es terrible pues unos cuantos si la esquivadilla te ha gustado eh porque no sé si la tendré que pegar un disparo con los poderes o muere desgraciada tú sí que eres una desgraciada ahí va joder ¿dónde está? ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? ya lo veremos 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 no hay final feliz padre ¿cura? dijo la bruja malvada al final de su reinado eso es eso es bien dicho Rose ¿qué está haciendo? hay que hacer un parry o algo no sé mierda mierda eso yo creo que había que esquivarlo y ya está bueno claro que no me rindo hay que hacerlo tipo parry tipo parry viento ahí va eso ya lo he esquivado ¿ves? ¿dónde estás Miranda? ¿dónde estás Miranda? me cago en tu puta madre toma pilla ¿dónde está? que no la veo que sí, que sí que lo que tú digas me carga corre, corre para a muerte joder que dura es la tía no has esquivado ni una ya lo sé lo sé estoy con mando porque es sufrir sin motivo a ver, a ver y se oirá el llanto de crujir de dientes es dura, ¿eh? te pelotas la tía acabaré con esto joder, increíble, ¿eh? ¿qué vas a hacer Miranda? otra vez no veo nada tu victoria no es posible que me muero nada, que eso tenía que pasar va a morir otra vez otra vez me va a dar me va a dar todos sus poderes bueno, sus poderes es que más o menos sí cuenta con ello Dios, ¿qué tengo que hacer? arriba, detén el ataque de Miranda hostias derrota a Miranda con el poder de Rose eso es claro, claro y tú estás acabada sí ¡hala! Miranda ¡sí! ¡Evo! ¡adio! ¡a la verga Lupe! ¡hala! se acabó Miranda joder cariño ¡oh, Dios mío! ¡oh, Dios mío! ¡oh, Dios mío! eres tan mayor y aunque tú no lo vieras yo siempre he estado contigo siento no haberte protegido todo lo que hiciste fue proteger no esta vez no perdiste tu oportunidad lo siento mucho no fue mi elección y no me arrepiento de nada si te hubieras dejado nunca habríamos tenido esta oportunidad de hablar cara a cara es cierto que estoy muy sensible todo está bien que lástima estoy bien no ha sufrido Rose tan orgulloso tan orgulloso de ti nunca se le ve la cara al completo yo también papá quiero papi oh qué lástima anda he vuelto o sea el tío que se ve al principio era una copia de Miranda o sea una ilusión el anillo de su viejo papá hemos derrotado a Miranda en lo que es el mundo este llamémoslo mundo cuántico yo que sé mira el libro idea de las sombras anda el anillo anda pero si esto es el final del ¿crees que el chico podrá tocar la luna? nadie puede tocar la luna esto es el final de la aventura original vale entonces podrías tocarla pero estaría muy fría o sea lo que hemos vivido en el DLC realmente va antes quiero yo entender pero si por eso va a ver la tumba de su padre porque ha podido hablar con él y todo ay que volada de cabeza que paranoia primo mirando ya está erradicada eh papá feliz cumpleaños me cago en dios la semana pasada tengo un montón de pruebas ya sabes cómo has estado yo pensaba que el DLC era después de esto y hablando del maldito diablo el deber me llama te quiero que bonito que bonito esto ya lo vi pero por si cambia algo se ve algo más ahora lo entiendo claro por eso se cabrea tanto tranquilo yo me encargo es solo una niña si 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 te pareces mucho a él lo sé esta escena allí al final se ve venir a una una silueta de una persona en el juego original se le ve allí a lo lejos mira allí lo tenéis y hay gente que ha activado el modo cámara libre y se ha acercado hasta esa silueta y es Ethan realmente se ve a Ethan pero no lo llego a comprender o sea que está vivo es que no lo entiendo porque está ahí se acabó lo que se daba se acabó el DLC ole ole los caracoles no ha estado bien la verdad me ha gustado tío pero lo que más me ha gustado de todo el DLC es la parte de la casa Beneviento tío que quema el rollo los putos maniquís y las muñecas y la madre que los parió ha estado bien curioso te cierra el capítulo de los Winters bastante bien deja todo bien cerradito ahora faltan varias cosas por un lado la historia principal Chris pone rumbo a la BSA para ver que ha pasado con los clones de él que se estaban haciendo y eso no hemos llegado a ver en ningún momento lo que ha pasado no sabemos nada de Chris ni de lo que pasó allí y por otro lado Jill tío ¿qué habrá pasado con Jill? no sabemos nada de ella tronco quiero ver a Jill quiero verla hace tiempo que no la veo en ningún Resident y yo creo que ya está bien me apetece verla tío me ha gustado ha estado curiosete lo del tema de irte al mundo este cuántico como lo quieras llamar me parece un poco fumada pero teniendo en cuenta los poderes que tiene Rose que son también compartidos en parte con Evelyn es normal que se inventen eso de que te metes en la mega miceta y las polladas me ha molado ha estado bien la verdad ha sido más corto de lo que yo me esperaba también digo ha sido más cortito de lo que yo me esperaba pero bueno a Rose le he cogido más cariño que a Ethan sinceramente ahora mismo como personaje me gusta más Rose que Ethan yo no sé por qué a Ethan se insiste tanto en taparle la cara tío no lo entiendo hace que empatices menos con el personaje sabes pero ha estado bien me ha gustado me ha gustado bastante la verdad no sé si sacarán algún DLC más o qué coño harán pero pero ha estado bien está guay sí, sí no ha estado mal no ha estado mal un poco más corto de lo que yo me esperaba pero bueno ahí, ahí se van acabando los créditos productor ejecutivo Jun Takeuchi Capcom mira tres horas me lo he pasado en tres horas un poco tímida completas sombras de Rose en dificultad fácil o superior pero yo me lo he pasado en normal me tienen que dar otro logro de lo más normal completas sombras de Rose en estándar o superior ok ¿algo más? no en menos de tres horas me lo he pasado eh ojo flipas Pedrito siguiente desafíos completados para adquirir objetos de contenido extra en el nuestro tal, tal, tal no sé qué ejecutor ejecutado tal vale que sí que muy bien se han guardado datos del sistema de sombras de Rose muy bien y ya estaría chicos lo dicho me ha gustado se me ha hecho un poco más corto de lo que yo me esperaba pero por lo menos cierra bien la historia de Rose y te deja ahí sabes que eliminas a Miranda y todo acaba bastante bien la verdad aunque seguimos con la incógnita de Ethan de si está vivo si no está vivo por qué coño se le vea ya al final no lo sé pero el DLC ha estado bien